Música Para no hacer más detalles sobre la cátedra, contarles que esta es la tercera versión de nuestro espacio académico y pues que la verdad estamos muy contentos pues por la cantidad de inscripciones, la gente ha estado muy curiosa y ante todo parece ser que la cátedra ya pues está teniendo un reconocimiento en su trayecto porque es una cátedra que no solamente es teórica sino que se ha vinculado con performance, con talleres, con ferias entonces hemos intentado dar también ese sentido pedagógico de reflexionar sobre qué seres queremos formar, para qué sociedad y cómo lo podemos hacer y pensando que la construcción es de base, de colectivo, de dialogar entre saberes Doy la palabra para el señor rector para que nos dé un saludo y posteriormente pasaremos a la conferencia Muy buenas tardes para todos y todas Un saludo especial para nuestro invitado, el maestro Julio Carrizosa Muchas gracias por estar aquí, compartir sus experiencias, sobre todo su pensamiento en el tema ambiental, igual también un agradecimiento a la profesora Norma decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología que nos acompaña Un saludo especial a todos los profesores que son los que han hecho posible este evento tan importante, igualmente a todos ustedes los estudiantes que nos acompañan hoy, que son la razón de ser de nuestra universidad son la esencia, la formación de maestros La cátedra ambiental representa un compromiso ético y político de la Universidad Pedagógica Nacional con la formación de maestros en un contexto en paz Ese compromiso ético se ha plasmado en el mandato de la comunidad universitaria que en su plan de desarrollo adoptó el eje Universidad de Sustentabilidad Este plan de desarrollo termina este año, prácticamente este año inicio del 2019 y allí tuvimos la oportunidad de, en el proyecto precisamente de currículo y ambiente, poder pensar transversalmente la formación ambiental para la Universidad Pedagógica Nacional y este equipo de maestros interdisciplinarios son muestra de ello y la cuarta sesión de la cátedra que hoy empezamos son un claro ejemplo de nuestro compromiso con pensar los problemas ambientales en la formación Otro gran avance que hay allí fue pensar una posibilidad de incidir de manera más protagónica en los escenarios sociales como la red colombiana de formación ambiental como la posibilidad de pensar una red propia de maestros para las cuestiones ambientales y ahorita estamos en el desafío de concretar un plan de formación ambiental transversal para toda la universidad e iniciamos la formulación de un nuevo plan de desarrollo 2019-2024 que desde ya los invitamos para que este ejercicio de la cátedra ambiental que ustedes hacen pueda ser parte de esa construcción colectiva de nuestro nuevo plan de desarrollo institucional es decir, la pregunta es cuál va a ser el lugar de la formación ambiental para los próximos cuatro años de desarrollo académico de nuestra universidad y allí es el gran desafío que tenemos para que podamos construir esa iniciativa que es tan importante el tema ambiental sabemos que desde el punto de vista educativo es muy importante es una prioridad una sociedad en crisis donde las prácticas hiper consumistas la instalación de las prácticas individualistas que desplazan cada vez las prácticas solidarias la colonización del mundo del mercado del mundo de la vida cada vez le quitan más lugar a poder repensar el modelo de desarrollo que tenemos actualmente repensar las prácticas que tenemos actualmente y poder construir otras que restituyan las relaciones que tenemos con la naturaleza la universidad pedagógica ha hecho esfuerzos en avanzar en esa restitución de esas relaciones en construir frente al hiper consumismo una visión más ecológica en relación con la ecocidadanía en relación con el individualismo prácticas más solidarias más fraternas pero a pesar de estos esfuerzos que rescatan inclusive saberes de comunidades ancestrales comunidades rurales y también saberes propias de los maestros que nos hemos formado en la cultura occidental pues falta muchísimo por hacer y aún vemos con bastante preocupación que tenemos muchas dificultades y limitaciones espero que esta cátedra ambiental nos aporte a seguir tejiendo ese camino entre todos y todas que es precisamente pensar, repensar y sobre todo comprometernos y actuar que es lo más importante la acción social responsable frente a las problemáticas ambientales con estas cortas palabras quiero dar pues inicio a la cátedra o hacer parte del inicio de la cátedra expresando de nuestra parte como gobierno universitario pues todo el compromiso con esta apuesta institucional y formativa que es tan importante y tan necesaria para los maestros del país que requerimos construir muchísimas gracias a todos los organizadores a todos los maestros a todos los estudiantes que nos acompañan inclusive de otras universidades a través de su capítulo de Bogotá seguimos fortaleciendo esta iniciativa y pues les deseamos éxitos y sobre todo muchos aprendizajes y mucho trabajo colaborativo en pro de la formación ambiental que requieren los maestros de este país muchísimas gracias Julio Carrizosa es ingeniero civil de la Universidad Nacional tiene el título de máster en administración pública en la Universidad de Howard y mágister en economía en la Universidad de los Andes es un destacado ambientalista tiene reconocimientos entre ellos el del Ministerio del Medio Ambiente la medalla Agustín Codace y el Instituto Geográfico Agustín Codace son múltiples los eventos científicos que ha participado tiene pues reconocimiento académico nacional pero también internacional entre los libros que nos parecen supremamente importantes y valiosos y también ya se encuentran en versión digital está Geografía para el Desarrollo Conservacionistas Contradesarrollistas Recursos de Hoy Bienestar de Mañana Ecodesarrollo y Comercio tenemos el libro La Visión Ambiental Compleja Colombia de lo Imaginario a lo Complejo y Desequilibrios Territoriales el libro que les comentamos de Colombia Compleja podemos también a las personas que están inscritos mandar el link para que ustedes puedan ver semejante obra tan maravillosa de verdad que cuando invitamos al profesor Julio Carrizosa lo vimos como un imposible o sea muy difícil pero nos sentimos muy contentos cuando él nos respondió que sí estaría en la Universidad Pedagógica entonces profesor un gran aplauso bienvenido a nuestra universidad y le damos paz a su conferencia la conferencia se titula Apuntes para la Historia del Desarrollo Sostenible señor rector señora decana señoras profesores estudiantes para mí era imposible negarme a estar en la universidad donde se preparan los profesores de mañana y porque no hay duda en que de la educación dependerá si el país va a mejorar o no en los próximos años y esa es la responsabilidad de ustedes y de sus profesores yo voy hoy a darles una presentación de unas ideas que están con más detalles puestas en algunos de mis libros sobre todo en uno que se llama Colombia de lo imaginario a lo complejo ese libro está colgado en la red y puede bajarse gratuitamente algunas de estas ideas van a ser publicadas en un libro que saldrá el mes siguiente que se llama el ambientalismo en la discusión de la paz y que también será repartido gratuitamente como ha sido nuestra costumbre son ideas que analizan el ambiente desde un punto de vista multidisciplinario que yo pienso que es la única forma de comprenderlo suficientemente y que acentúan la necesidad de que se comprenda bien en qué país vivimos cuál es nuestra características y geográficas y cuál es nuestra historia yo pienso que sin comprender bien que en qué país vivimos es imposible manejarlo y que gran parte de los fracasos que hemos tenido a lo largo de todos estos años es tratar de manejar el país con teorías dogmáticas simplistas con teorías que no tienen en cuenta nuestras propias características entonces por eso mis trabajos han siempre tratado de intusir a quienes lo leen en la necesidad gravísima de tener en cuenta cuál ha sido nuestra historia y cuáles son las características de nuestra geografía física y para esto se necesita naturalmente una aproximación transdisciplinaria una aproximación en donde las ciencias sociales y las ciencias físicas sean tratadas al mismo nivel puedan conversar entre ellas puedan de esa manera reconocer la complejidad de la realidad y es que la complejidad de la realidad se puede solamente se puede reconocer si abrimos nuestros cerebros si nos negamos a que los cerebros tengan ópticas reducidas en velos cortinas y que solamente destruyendo estos velos estas cortinas estos obstáculos que nos permiten ver la realidad podemos manejarla adecuadamente el tema entonces es la historia mejor dicho apuntes para la historia porque la historia no se puede dar sino en muchas horas apuntes para la historia del concepto de desarrollo sostenible estos apuntes los he distribuido en más o menos unos 100 transparencias tengo tiempo suficiente para demorarme en casi todas pero hay algunas que las pasaré muy rápidamente y sobre otras haré algunas consideraciones lo primero es que nos demos cuenta de la importancia de esta historia yo creo que todos ustedes continuamente oyen hablar de desarrollo sostenible inclusive el concepto de sostenibilidad está usado en todo nivel hace poco recibí recibí en un periódico una información acerca de lo que llaman el liderazgo sostenible y viendo a ver qué era lo que llamaban liderazgo sostenible lo que decían que era eso era simplemente una visión de un líder desde el punto de vista del neoliberalismo entonces fíjense ustedes como un concepto que surge desde el pensamiento ambiental es utilizado en muy diversas formas la siguiente por favor entonces la historia es larga los que estén interesados les aconsejaría continuar leyéndole en los libros que les he mencionado en Colombia compleja en Colombia de lo imaginario y lo complejo en el libro que saldrá el mes entrante que se llamará el ambientalismo y las discusiones de la paz esta historia es confusa por eso vale la pena analizarla porque como ustedes han dicho esto tiene ya 37 años de existencia el concepto se construyó en 1980 y se construyó como la gran respuesta a todos los problemas del planeta cuando se habla de sostenibilidad algunos hablan de la sostenibilidad del planeta y otros hablan de la sustentabilidad de la sociedad y de los seres humanos entonces para tratar de analizar esto hay que utilizar la filosofía la economía la sociología la antropología la ecología o sea estamos en el ámbito adecuado el de la facultad de ciencias que une lo social con lo natural para estudiar esto y es que este estudio no es que sea necesario ser especialistas en esto lo que es necesario es que veamos la situación críticamente que no nos dejemos engañar cuando veamos un título de esto es desarrollo sostenible que comprendamos lo que se está diciendo cuando vemos una por ejemplo una empresa que dice que quiere ser sostenible esto tiene mucho que ver con la historia de Colombia y con la historia del pensamiento ambiental de Latinoamérica o sea verán ustedes a lo largo de esto muchos apuntes que tienen que ver tanto con lo que ha pasado en nuestro país como con lo que hemos pensado desde América Latina sobre el concepto y es que curiosamente nuestro país fue escogido desde Naciones Unidas en los años en los años 50 en 1950 como el primer país en donde se iba a aplicar no el concepto de desarrollo sostenible que no existía sino el concepto de desarrollo el primer país en donde las naciones dijeron que iba a haber un plan de desarrollo fue en Colombia en 1950 en medio de la dictadura de Laureano Gómez y en medio de la violencia entre los partidos y ha pasado 68 años y no vemos cómo es que nos hemos desarrollado pienso también que esto es tan intrincado y tan interesante que muchas universidades y muchos profesores podrían interesarse en hacer una historia sobre el tema es lo mismo que dije a los decanos de la Universidad Javeriana ante la cual hice esta presentación hace unas semanas es necesario que la Universidad colombiana haga una reflexión sobre lo que ha pasado y que haga esa reflexión desde el punto de vista científico y tecnológico y que esa reflexión se inicie desde la docencia que esa reflexión se inicie desde los sistemas formales de educación voy naturalmente a proporcionar solamente algunos puntos y voy a distribuirlos en tres capítulos un primer capítulo que habla del concepto de sostenibilidad que es un concepto muy antiguo como les insistiré después siempre los seres humanos nos hemos preocupado por el futuro esa es la preocupación sobre la sostenibilidad siempre hemos tenido preocupaciones sobre el futuro y hemos tratado de prever el futuro el futuro del planeta el futuro de la raza humana el segundo capítulo va a hacer énfasis en algo que es relativamente nuevo que es la preocupación desde el punto de vista económico sobre el futuro inicialmente sobre el desarrollo y el tercero sobre el concepto concreto de desarrollo sostenible primero sostenibilidad se dice se dice que la preocupación por la sostenibilidad de la relación entre el hombre y el planeta entre el ser humano y el planeta se inicia en el siglo dieciséis el mismo siglo cuando se invadió a lo que hoy llamamos Colombia el momento en que se inicia la conquista de Colombia por tropas europeas pero es posible también que los primeros americanos los que fueron conquistados nuestros antepasados indígenas también se hubieran preocupado por el asunto y hay datos de que había preocupación y en Europa había preocupaciones anteriores hay preocupaciones filosóficas en los pensadores griegos sobre el tema hay un libro hay varios libros de Augusto Ángel sobre el tema que les recomiendo también y en concretamente en la sabana de Bogotá en la sabana de Bogotá se sabía se sabe hoy día con claridad que los muiscas adoraban a los árboles especialmente a los nogales probablemente porque los nogales eran uno de los árboles más altos que existían en ese momento y desafortunadamente cuando llegaron cuando llegaron las tropas europeas una primera reacción fue acabar con todos esos ídolos que tenían los muiscas y destruyeron casi todos los nogales que había en la sabana de Bogotá afortunadamente en este momento se están tratando de que tenemos aquí en la avenida de Chile ya algunos nogales que hay que adorarlos naturalmente sin embargo al mismo tiempo no es que los españoles no se preocuparan por el tema en el mismo momento en que sus tropas estaban conquistando América el emperador Carlos V que era el emperador del imperio romano-germánico tuvo unas primeras órdenes relativas a la protección de la naturaleza ordenó que se sembraran sauces en todo su imperio y de ahí salen los sauces que predominan sobre los nogales en la sabana de Bogotá porque lo hizo nadie lo sabe exactamente pero pero es muy probable que tenga relación con que ya había alguna información en Europa sobre la importancia del ácido salicílico que es la base de la aspirina que se extrae de los sauces y es probable que esa información que puedan pensar si se hacen infusiones con las hojas de los sauces se disminuyen los dolores que eso se hubiera manifestado en esta orden de Carlos V y el primer texto ya puramente ecológico ambiental es en Inglaterra este señor John Ewell le inscribió saw en planta o sea manejar y plantar árboles es un deber nacional de todo propietario de tierra es un deber nacional de todo propietario de tierra esta orden se ha venido reproduciendo a lo largo de la historia y a partir de ahí es cuando empiezan a construirse lo que hoy se llama pensamiento ambiental y que se va construyendo en diversas partes del planeta voy a reducirme únicamente a lo que se construye en Europa pero en en el África y en el Asia y en Ozanía también hubo preocupaciones ambientalistas también hubo gente que se preocupó de esto en Europa quienes interesan en el tema tienen que leer a Rousseau tienen que leer a Rousseau porque fue el primero que le dio importancia a la vida en la naturaleza y tienen que leer a Maltus tienen que leer a Maltus porque fue el primer sociólogo que se preocupó por el crecimiento de la población de ahí es lo que llaman el Maltusianismo y habría que leer también a Humboldt y hay un libro reciente sobre Humboldt que está probablemente ya colgado en la red que habla del momento en que Humboldt llegó a la sabana de Bogotá Humboldt llegó a la sabana de Bogotá en 1804 cuando todavía éramos colonia y están los datos están sus diarios de lo que vio lo que vio en ese momento en la sabana de Bogotá según él era un espacio completamente cultivado de cebada y de trigo y prácticamente no había más árboles que los sauces todas estas historias de Rousseau de Balthus de Humboldt fundamentaron a muchas personas que se dedicaron toda su vida a pensar sobre el tema como estos tres que son norteamericanos pero finalmente la persona que logró alertar a los pensadores de todo el mundo el problema fue una mujer una bióloga que se llamaba Rachel Carson que empezó a darse cuenta a darse cuenta de lo que estaba sucediendo con las aves en los terrenos en donde se cultivaba en Estados Unidos y publicó un libro que se llama La Primavera Silenciosa simplemente porque se dio cuenta de que ya no se oían a las aves ya no se oía a las aves esto fue en 1962 pero podemos también devolvernos devolvernos en la historia y pensar pues que por qué no se habían dado cuenta y realmente si había momentos en que se dieron cuenta de la gravedad del asunto y hay un evento que ustedes encuentran en la historia que fue la peste negra durante el siglo XIII o sea 1200 en ese momento se pensó que la humanidad iba a desaparecer porque algo empezó a suceder en Europa y la gente se estaba muriendo en masa sin saber sin saber por qué se morían decían que era algo que estaba en el aire algo que estaba en las basuras algo que desprendían los cadáveres y de pronto ese algo desapareció y desapareció el miedo pero los humanos podemos todos estar de acuerdo en que como les dije al principio siempre hemos estado preocupados por nuestro futuro y siempre y siempre por el futuro en los hijos y el futuro de los nietos ustedes que son hijos y nietos de alguien se darán cuenta de la angustia de sus padres cuando consideran que va a suceder en el futuro la mayoría de los que están aquí presentes van a ver el fin del siglo XXI van a ver el fin del siglo XXI van a ver qué pasa cuando en los últimos años del siglo XXI y van van a gozar y a la vez a entristecerse por lo que va a suceder en este país lo cual no lo podemos perder pero hay mucho que se ha escrito y que se ha pensado sobre el fin del mundo sobre el fin de los países y todo esto lo encuentran ustedes también en los textos que hablan de las utopías de todo lo que se piensa y los primeros que empezaron a pensar sobre eso están dejaron sus escritos en el libro de los profetas en el antiguo testamento entonces es muy interesante y hasta divertido ver esos textos porque está lo que pensamos también acerca de la eternidad no es el pensamiento sagrado y hay uno este es uno de los profetas que está escrito en la Biblia y dice y vean ustedes lo que está escrito ahí es muy parecido a preocupaciones actuales las aguas del mar faltarán y el río se acotará y secará y esto Isaías no sé exactamente cuando estaba escribiendo pero eso debía ser como en el siglo 10 antes de Cristo 50 antes de Cristo algo así pero también los profetas ese mismo profeta Isaías tenía una visión también tan optimista acerca del futuro como muchos de los que escriben sobre desarrollo sostenible dice abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca tarenan desiertos cedros acacias arrellanes olivos o sea también la visión optimista del futuro se presentó desde antes de Cristo y la visión y la visión super super optimista de Job el que se aguantaba todo de la destrucción y el hambre te reirás escribió Job te recuerdo el cuento de Job el que estaba tranquilo inclusive cuando se lo había tragado una ballena Isaías también dice este texto que es muy interesante morará el lobo con el cordero y el lopardo con el cabrito se acostará es muy es como un precursor de San Francisco que dijo también algunas cosas semejantes el desarrollo el desarrollo ¿por qué empezamos a usar esa palabra? cuando yo era joven todavía no se usaba o sea en la década de 1940 solamente se empezó a usar al final de la década y entonces me puse a averiguar en un viejo diccionario de la Real Academia de la Lengua qué quería decir en ese momento la palabra desarrollo y la primera acepción de la palabra desarrollo en ese diccionario es de escoger lo que está arrollado deshacer un rollo entonces cada vez que hablo de esto digo vamos a deshacer el rollo el desarrollo vamos a tratar de ver qué hay detrás de esa palabra hay otras tres acepciones que son acrecentar dar incremento a una cosa física intelectual o moral explicar una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias efectuar las necesarias operaciones de cálculo para cambiar la forma de una expresión analítica o sea son acepciones muy relacionadas con la actividad académica y el primero que usó que pensó acerca del futuro en esos términos es nada menos que Adam Smith que es el gran padre de toda la economía clásica que podía llamarse burgués él habló cuando en un libro que se llama La riqueza de las naciones y fue un francés el marqués de Condorcet el que impulsó la idea de progreso ¿por qué coincidieron estos dos estos dos pensadores antiguos? porque escribían en lo que se llamó la edad de la ilustración la edad de la ilustración fue como todos ustedes saben el momento en que varios pensadores influyeron en los monarcas los convirtieron en lo que se llamó los déspotas ilustrados los convencieron de que era necesaria la ciencia y la tecnología para mejorar el bienestar de los humanos esas ideas llegaron también a lo que a la nueva Granada a lo que era Colombia y en el siglo XVII los franceses empezaron a ser los que nombraban los virreyes porque eran de sus familias y eran ilustrados y por eso fue que Humboldt pudo llegar aquí porque antes de eso la monarquía de los austrias que era la que gobernaba aquí prohibía que llegaran aquí nadie que no fuera parte y tuviera la confianza completa de su familia y es que durante muchos años en Europa cuando hablaban de otros países hablaban era utilizando dos palabras salvajes o bárbaros salvajes o bárbaros eran las gentes que estaban aquí y que habían sido conquistadas por ellos o sea no se preguntaron no hablaban de gentes subdesarrolladas y tal vez el primero que habló de eso fue Mars en un texto de Mars que es el prólogo al capital Mars tiene esta frase el desarrollo de la formación económica de la sociedad es asimilable a la marcha de la naturaleza y a su historia y escribió también en esta frase en los países subdesarrollados en la totalidad de Europa Oriental en todos los países coloniales y semicoloniales la situación es completamente diferente en estos países como regla general todavía tenemos naciones oprimidas y subdesarrolladas en el sentido capitalista es un texto de aproximadamente 1850 entre las cosas Mars era un crítico de lo que había sido Bolívar Mars criticaba muchísimo todas las actividades de Bolívar porque no se ceñían a lo que él consideraba que podía ser el proceso de desarrollo y hay un análisis de Mars en donde se dice la preocupación principal era desarrollar los poderes humanos esenciales y en esos poderes esenciales el poder de producir o sea la idea de producir está está completamente ligada al pensamiento marxista y Lenin en la Unión Soviética ya empezó a criticar no al subdesarrollo sino al desarrollo dice el socialismo se logrará gracias a la acción unificada de los proletarios no de todos los países sino de una minería de países de los países que habrán logrado el estado de desarrollo del capitalismo avanzado eso es Lenin o sea ya dentro de todo el pensamiento marxista de Mars hasta Lenin ya los conceptos están bastante se usan bastante tanto que hay un texto de Trotsky que era enemigo de Lenin que es muy interesante hay un texto voy a leerlo porque es como una representación de lo que hoy se considera que puede ser el desarrollo sostenible dice por medio de las máquinas el hombre en la sociedad socialista controlará la naturaleza con sus gansos y sus esturiones establecerá sitios para montañas y para boquerones cambiará el curso de los ríos y establecerá normas para los océanos pues yo creo que no hay una representación más clara de lo que hoy llamamos desarrollismo es la posibilidad de cambiar por completo el planeta dice esto no quiere decir que el mundo entero estará organizado en cajas que los bosques se convertirán en barques y jardines pero lo más probable es que matorrales bosques gansos y tigres permanezcan pero sólo donde lo ordene el hombre o sea es una visión muy muy aproximada al optimismo de algunos autores unos pocos años después en 1917 escribe su primer libro Schumpeter Schumpeter es todo lo contrario de Lenin en Schumpeter que es un economista austriaco en sus escritos se fundamenta prácticamente todo el neoliberalismo todo lo que se habla hoy sobre el emprendimiento todo lo que dice habla Duke sobre el emprendimiento por ejemplo está fundamentado en Schumpeter en lo que escribió en Austria era un súbdito del imperio austrohúngaro que desaparecía poco después y él pone la palabra desarrollo en su primer libro en donde propone todo esto del empresariado se llama sobre la teoría on the theory of economic de veros sobre la teoría de desarrollo económico estas ideas de Schumpeter no fueron traducidas sino veintipico años después pero hoy fundamentan gran parte de lo que empezó en ese momento que fue muy curioso que fue prácticamente la adopción del pensamiento sobre el desarrollo por parte de grupos de economistas anglosajones ¿para qué? para tener una idea que contrarrestara las ideas comunistas sobre la existencia de un paraíso en el momento en que el proletariado se tomara el poder ¿qué hicieron los sovióticos? pues los sovióticos acabaron usando también el concepto pero sobre todo se hicieron mucho énfasis en el concepto de planeamiento entonces el concepto de planeamiento se convirtió en algún momento como un espacio de consenso entre la izquierda y la derecha no por mucho tiempo porque para Schumpeter por ejemplo cuando uno lo lee detalladamente el desarrollo no es lo mismo que se dice el desarrollo desde el neoliberalismo inclusive para Schumpeter el padre del neoliberalismo el desarrollo era algo que surge desde adentro no es algo que le proponen a uno desde afuera es algo que surge desde adentro de los países y ahí tengo que hablar de un colombiano un colombiano que tal vez algunos de ustedes han leído ¿quiénes han leído Arturo Escobar? levanten la cabeza levanten la mano bueno como el 1% les recomiendo que lo lean Arturo Escobar es un antropólogo colombiano que ha venido estudiando desde hace varios años lo que es es el desarrollo y Arturo Escobar dice que la palabra empezó a coger fuerza cuando lo usaron los ingleses el imperio inglés en su reglamentación de las colonias cuando empezaron a reglamentar las colonias que tenían Inglaterra tenían un imperio gigantesco en el África y en el Asia que incluía la India que incluía Kenia que incluía otros países africanos casi todos y ellos utilizan cuando empiezan a tratar de ordenar ese imperio hacen un documento que se llama el Acta Británica de Desarrollo Colonial de 1929 ese evento esa cooptación de la palabra desarrollo por la parte del Imperio Británico lleva a Arturo Escobar a hacer la siguiente análisis el desarrollo era Escobar escribe esto como en el año tal vez en el año 80 en 1980 el desarrollo era y sigue siendo un enfoque de arriba a abajo etnocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como entes abstractos el desarrollo alimentó una manera de concebir el mundo como un problema técnico como un objeto de manejo racional que debía confiarse a un grupo de personas a los profesionales del desarrollo entonces ¿qué dice Escobar ahí? dice tenganle cuidado esa palabra tenganle cuidado esa palabra porque surge del de la mayor imperio que ha habido en el mundo y porque tienen más que un enfoque social un enfoque técnico un enfoque que dice a los países los pueden manejar los pueden controlar les pueden prever el futuro un pequeño grupo de técnicos de personas especializadas en el tema no la gente no de abajo hacia arriba como decía Schumpeter sino de arriba hacia abajo y aquí debo poner porque es más o menos la misma época un pocos años después de del acta colonial de los británicos diez años después exactamente cuando ya se está el mundo casi seguro de que iba a empezar la guerra entre Alemania Francia Inglaterra y Rusia el gran sabio de las ciencias físicas le mandó una carta al gran sabio de las ciencias sociales del momento Einstein le manda una carta a Freud ambos eran judíos ambos sabían entonces la gravedad de lo que podía sucederles y entonces Einstein le pregunta a Freud si él que conoce de ciencias sociales sabe si existe alguna manera de evitar la guerra mundial y entonces Freud le contesta que en realidad la violencia según lo que él ha analizado está muy ligada a los seres humanos y que lo único que se está desarrollando para evitar las guerras es algo que él llamó desarrollo cultural entonces fíjense ustedes el cambio ya el desarrollo no se trata como lo hizo Schumpeter o como lo hizo Marx desde el punto de vista puramente económico lo trata desde un punto de vista que podía llamarse antropológico en realidad cercano a las críticas que haría más tarde Escobar durante la guerra la guerra la segunda guerra mundial que duró entre 39 y el 45 se produjo un hecho que va a influir a todos los conceptos de desarrollo subdesarrollo y a toda la vida económica de los seres humanos en los años siguientes y es el invento de las cuentas nacionales el invento de la forma de medir lo que ustedes ven en los periódicos como el PIB el producto interno bruto ustedes lo ven constantemente en los periódicos la angustia que hay porque no hemos crecido sino el 2% la angustia que hay para que logremos crecer el año entrante el 3,5% y como todas las acciones del gobierno empiezan a depender de esa medición del PIB el producto interno bruto pues todo esto se fundamenta en una propuesta de un economista ruso que estaba viviendo en Estados Unidos que era empleado en Naciones Unidas que se llamaba Simón Kuznets ahí está el apellido a Simón Kuznets le pidieron que midiera la eficiencia de las fábricas que estaban produciendo municiones y armas que establecer un método para saber si se estaban produciendo eficientemente y eficazmente o no y de ahí salió la idea del producto interno bruto cuando terminaba la guerra le dijeron a Kuznets que las Naciones Unidas iban a medir el bienestar de las naciones a medir el bienestar de las naciones con su método Kuznets se escandalizó y hizo una declaración pública que dijo él no había inventado eso para medir el bienestar que él había inventado eso era para medir la eficiencia en la producción de armas durante las guerras y sin embargo hoy día prácticamente todas las decisiones que toman los gobiernos desde el punto de vista económico desde el punto de vista social también dependen de esa forma tan simplificada de medir la producción el presidente Roosevelt que era el que había encabezado la lucha contra los nazis muere antes de terminar la guerra y lo sucede un político provinciano de Estados Unidos que se llamaba Truman y a Truman lo rodean inmediatamente un grupo de economistas que estaban trabajando con el tema del desarrollo y él tiene que presentarse para ser reelecto una vez terminada la guerra en 1949 y lo convencen de que en su discurso diga algo sobre los otros países generalmente los Estados Unidos no dicen nada sobre los otros países eran sumamente aislados entonces le dicen usted como demócrata como reemplazo del presidente que ganó la guerra debe decir algo y entonces lanza un discurso que tiene un cuarto punto en donde establece una política de desarrollo que dice así hemos de consagrarnos a un nuevo y decidido programa para lograr que los beneficios de nuestro adelanto científico y nuestro progreso industrial sirvan también para el avance y crecimiento del mundo subdesarrollado es el primer programa de Estados Unidos para darle ayuda económica a lo que ellos llamaban el mundo subdesarrollado eso ya es un avance ya no nos llaman ni salvajes ni bárbaros nos mandan nos llaman el mundo subdesarrollado y al mismo tiempo desde la Unión Soviética el concepto de planificación se extiende por todo el mundo Colombia lo acepta acepta inmediatamente quien lo acepta quien lo acepta nada menos que uno de los presidentes más violentos que ha habido en la historia de nuestro país Laureano Gómez Laureano Gómez que fue el último presidente de 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 ese momento de conservador dice yo si quiero planificar el país al mismo tiempo hay un artículo los economistas que están modelando el concepto que es casi todos son anglosajones empiezan a publicar y el primer artículo que surge en una revista académica se llama esto Relative Prices of Sports and Imports of Underdeveloped Contras Precios relativos de exportaciones e importaciones en los países subdesarrollados o sea fíjense cómo inmediatamente los economistas cogen la parte más débil del proceso que es el comercio internacional y empiezan a hablar de cómo se producen los precios pero al mismo tiempo también los políticos trabajaban se forma el Banco Mundial Banco Mundial no ha existido todavía empezó a existir en 1950 y pico y el primer colombiano que mandan como representante del país al Banco Mundial logra que escojan a Colombia como les había dicho antes como un modelo de lo que podía ser un plan de desarrollo antes no se hablaba no se había hablado nunca de un plan de desarrollo a nivel nacional nunca y es una invención en ese momento de la gente de Naciones Unidas y del Banco Mundial y nos cogen a nosotros como ejemplo de construcción de ese plan eso en 1950 52 y para dirigir ese plan esto es un cuento bien interesante escogen a un economista canadiense que se llama Lauschen Kerry tal vez alguno de ustedes ha ido a hablar del plan Kerry ¿alguno de ustedes ha ido a hablar del plan Kerry? no eso ya desapareció pero el plan Kerry fue fundamental en los años 50 y 60 como les contaré algo después ¿y quién ¿quién era Kerry? el que llegó a iniciar aquí el plan de desarrollo Kerry era un economista que había sido empleado por Roosevelt el que ganó la primera guerra y que en ese momento era considerado como pro-soviético casi como comunista ¿y por qué? ¿por qué lo mandó el Banco Mundial a Colombia? porque lo querían proteger en ese momento había una tremenda campaña en Estados Unidos para acabar con todos los izquierdistas en el gobierno entonces para proteger a Kerry lo mandaron a Colombia este presidente Laureano Gómez se posesiona en agosto de 1950 unos meses después yo creo que ninguno de ustedes había nacido alguno de ustedes había nacido ninguno se posesiona en 1950 y establece una comisión de desarrollo económico esa comisión está compuesta por empresarios recuerda Laureano era un presidente conservador de un gobierno de derecha y entonces él escoge a un grupo de empresarios amigos de él empresarios importantes para que hagan la primera comisión de desarrollo económico en Colombia y al mismo tiempo algo muy curioso hay un economista se llama Albert Kirchman que es reconocido hoy día como uno de los grandes pensadores del desarrollo económico ustedes lo miran en internet y hay miles de publicaciones y discusiones sobre lo que hizo y lo que no hizo que vino también con él a trabajar en Colombia y esas discusiones entre Kerry y Kirchman bajo el gobierno de la señora Gómez de Ureneta y el general Rojas tienen muchísima influencia en cómo empezó a pensarse en Colombia el desarrollo económico y Lachian Kerry hace una confesión después él dice que cuando lo nombraron él no tenía ni la menor idea de lo que era el desarrollo él aceptó porque sabía que lo nombraron para salvarlo pero que no tenía la menor idea de lo que era el desarrollo pero al mismo tiempo ustedes ahí empieza a coger fuerza el pensamiento ambiental latinoamericano y es desde un economista que se llamaba Raúl Previs Raúl Previs era argentino estaba trabajando en la Cepal y ya había publicado en el 49 antes de que se llegara a Colombia un texto que hoy día todavía se repite que se llama en inglés de Economic Development Latinoamérica y sus problemas principales desarrollo económico de América Latina y sus problemas principales la teoría la teoría Previs esencialmente se repite todavía él decía que existía una tal diferencia entre el poder de los países ricos y el poder de los países latinoamericanos entre su posición en el planeta que nosotros íbamos a ser dependientes toda la vida que los países latinoamericanos iban a ser dependientes toda la vida porque era completamente imposible disminuir esa diferencia esa era la famosa teoría de la dependencia en esos momentos también hubo otro avance sobre el desarrollo en Colombia desde un punto de vista un poco diferente que fue el avance de un sacerdote que llegó y se llamaba el padre Luis Josef Rebrecht que era como dicen humanista sociólogo y economista hizo un análisis de lo que era Colombia en ese momento que estaba mucho peor de lo que estábamos en el día realmente Colombia en ese momento estaba tenía apenas unos 10 millones de habitantes la pobreza estaba abarcada por lo menos al 90% de la población y Lebrecht capta muy bien la situación y si Colombia podría fracasar si no se efectúan grandes cambios de costumbres y mentalidad eso es 1958 58 es el primer año de la junta militar de gobierno la que sucedió al general Rojas Pinilla y aquí hay un dato bien importante porque nos hace ver la dificultad de decir cosas diferentes las comisiones que nombró Lauriano Gómez al final sacó un informe que decía que había que mejorar que el transporte la higiene la educación expandir la industria fomentar la agricultura exactamente lo mismo que se está diciendo ahora exactamente lo mismo por esa época se creó en Colombia el primer instituto que habló de defensa forestal Instituto Nacional de Colonización Parcelaciones y Defensa Forestal que no duró mucho tiempo y en 1954 el general Rojas Pinilla crea la primera corporación autónoma regional la CBC la primera de las 34 corporaciones que existen hoy día la crea Rojas Pinilla para promover el desarrollo integral del Valle Alto del Río Cauca que era el desarrollo integral en ese momento era el desarrollo que estaba directamente relacionado con la producción de energía hidroeléctrica era un concepto que había nacido en Estados Unidos que llevaba a que cuando se construyera una hidroeléctrica siempre hubiera algunas acciones integrales de desarrollo en las zonas afectadas o sea el mismo problema de Ituango exactamente el mismo problema de Ituango el Frente Nacional se inicia en 1958 también con el presidente Lleras Camargo y Lleras fue el primero que presentó una ley creando parques nacionales que es la ley segunda y inicia el primer plan decenal de desarrollo y ya se estaba viendo a nivel internacional las dificultades de hacer un plan de desarrollo hay este texto de un economista creo que él es sueco que lo dijo para que el desarrollo sostenido ya no habla de desarrollo sostenible sino de desarrollo sostenido para que el desarrollo sostenido pueda tener lugar una economía debe tener ciertas características básicas mínimo de seguridad y estabilidad mantenimiento del orden de la seguridad física de las personas y las propiedades mínimo de instrumentos de política económica evitar eventos serios de deflación e inflación como los que estamos afrontando en este momento proveer un mínimo de seguridad social como lo que estamos tratando de obtener en este momento corregir las inequidades más extremas como lo que estamos tratando de hacer proveer educación y entrenamiento a todos los niveles o fíjense ustedes la antigüedad de los diagnósticos a que nos estamos enfrentando hoy día todo lo que parece ser nuevo es viejo y hubo un señor que se llama Rostro que dijo cómo debía hacerse y habló por primera vez de que los países debían despegar la idea de que los países debían despegar se usó muchísimo a partir de ahí para poder llegar a un desarrollo económico y un poco más tarde Kennedy antes de que los asesinaran lanza algo que llamaba la alianza para el progreso era con su estrategia principal para evitar el avance del comunismo en América Latina unos pocos años un año después se empieza a conformar las FARC en Colombia y parece que algunas de las personas que participaban en la alianza para el progreso que era lo que Kennedy llamaba los cuerpos de paz entre esas personas vinieron los primeros que lograron exportar marihuana de Colombia hasta Estados Unidos que eran los miembros norteamericanos de los cuerpos de paz o sea todo esto ahí se empieza todo el proceso de tratar de mantener el país unido por lo menos en medio del narcotráfico de la guerrilla de la corrupción de la pobreza y eso se está haciendo en otros países y ya empezaron algunas a decir bueno es que esto no funciona y hay un texto de un brasileño en el año 75 que es muy interesante dice ahora sabemos de manera irrefutable que las economías de la periferia nunca serán desarrolladas en el sentido de ser semejantes a las economías que forman el actual centro del sistema capitalista fíjense ustedes ya el avance tan 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 precoz y el texto termina así pero como negar que esa idea ha sido de gran utilidad para movilizar a los pueblos de la periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios para legitimar la destrucción de formas de vida arcaicas para explicar y hacer comprender la necesidad de destruir el medio físico para justificar formas de dependencia que refuerzan el carácter predatorio del sistema productivo o sea el tipo perfectamente realista ya dice nada de lo que se ha estado proponiendo sirve para algo diferente a esto para que la gente acepte los sacrificios pero sin embargo este que era brasileño y su gobierno intervino en la primera conferencia de ambiente humano que se realizó en Estocolmo en el año 72 el gobierno brasileño trancó todo diciendo que ellos tenían derecho al desarrollo o sea el gobierno ya brasileño que era un grupo de militares ya defendía lo que Furtado decía que no servía para nada y poco hace unos años más tarde Colombia llegó ha llegado porque eso existe todavía ha llegado hasta el extremo de que la constitución hace obligatoria la elaboración de planes de desarrollo y si uno ve todos los planes de desarrollo que se hacen a diversos niveles pues hay planes de desarrollo locales hay planes de desarrollo departamentales hay planes de desarrollo sectoriales etcétera etcétera antiguas y traigo a cuenta este señor porque últimamente se ha estado repitiendo mucho sus teorías que son muy interesantes a mi modo de ver este señor se llamó John Stuart Mill inglés y llegó al final de su vida a ser a dudar nada menos que el crecimiento económico o sea ese crecimiento que que fue el que propuso Cusnes para que los midiéramos en todos los países ya desde mucho antes se dudaba de ese crecimiento económico y este señor Stuart Mill en el siglo 19 dijo y me dijo ¿por qué no pensamos en algo así como un estado estacionario ¿por qué hemos llegado al convencimiento de que tenemos que crecer como si la economía fuera humana? ni siquiera los humanos crecemos indefinidamente llegamos nos desarrollamos hasta la pubertad y luego empezamos a envejecer y morimos ¿por qué pensar que todo tiene que crecer? decía Mill y en esa década de 1960 muchísima gente empezó a criticar el asunto no solamente ser soportado y aquí hay el nombre de una bióloga de otra bióloga una bióloga inglesa también que se llamó Barbara Wartz que parece que fue la primera que empezó a usar el concepto de desarrollo sostenible en un texto que se llama Only One Heart The Care and Maintenance of a Small Planet el concepto de no tenemos sino una sola tierra no hay nada igual a la tierra no tenemos sino una sola tierra y esa tierra es pequeña y tenemos que cuidarla y mantenerla y ese texto fue básico para que se reuniera esta conferencia en Estocolmo en esa conferencia se creó una entidad que todavía existe que se llama el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente que ha tenido muchas actividades en Colombia el PNUMA el PNUMA y un año después de esa conferencia un instituto que había sido creado por Carlos Ller Restrepo que se llamó el INDERENA que era el instituto que manejaba los recursos naturales y el medio ambiente logró la aprobación de una ley que avanza muchísimo en América Latina es la primera ley en Colombia y que declara el ambiente es patrimonio común o sea el ambiente no es patrimonio de nadie el patrimonio es el patrimonio de todos los habitantes de un territorio específico y esa ley logra darles facultades para que se expida un código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente que existe desde 1974 en ese código dice que el ambiente debe manejarse para dirigirse hacia el desarrollo armónico del hombre y de los recursos naturales para asegurar la disponibilidad permanente de ellos estábamos bastante avanzados en ese momento y eso coincide también en un punto importantísimo en el pensamiento ambiental que es que se reunió un grupo de gentes interesadas en el tema de todo el planeta bajo el nombre del Club de Roma y comisionó a una de las mejores universidades del mundo a la MIT de hacer un proyecto que estudiara lo que llamaron los límites al crecimiento y eran los límites de los recursos naturales para tratar de saber si se iban a acabar o no se iban a acabar y se hicieron los cálculos diciendo bueno cuando se va a acabar el pobre cuando se va a acabar el hierro cuando se va a acabar el petróleo es lo que se ha venido haciendo aquí con el petróleo únicamente y se sabe que el petróleo se acaba en cinco o seis años y en esos años también acaban de de denunciar públicamente en uno de los periódicos grandes de Estados Unidos en el New York Times que desde ese año los climatólogos oficiales sabían que el cambio climático iba a efectuar modificaciones desastrosas en todo el planeta desde el año 1979 y que nunca lo denunciaron porque intervinieron políticos para decir que eso era imposible denunciarlo porque no había ninguna solución o sea y el New York Times dice si se hubiera hecho algo desde 1979 tal vez no estaríamos en los enormes problemas que tenemos hoy por el calentamiento global hubo otra reunión en 1980 debido a que se veía ya que las cosas no estaban funcionando ya había unas definiciones más concretas de lo que podía ser una utilización sostenible de los bosques lo que estaban discutiendo desde siglos atrás de la pesca que se empezó a discutir cuando se vio que los peces estaban disminuyendo en todas las pesquerías del mundo y entonces hubo un llamado alerta de los intelectuales uno de estos es este señor que dice debemos utilizar las especies y los ecosistemas a niveles y en formas que les permitan en la práctica renovarse indefinidamente el concepto de renovación o sea la idea podemos solucionar eso la idea es podemos simplemente estableciendo normas de utilización se puede asegurar que haya bosques para toda la existencia de la humanidad que haya pesca etcétera pero en esos mismos años desde otros puntos de vista hubo muchas discusiones sobre el concepto de límites al crecimiento que estaban fundamentadas en lo que podría llamarse un optimismo tecnológico o sea lo que se decía en esas discusiones era que en realidad cuando los recursos empezaran a escasear siempre habría un incentivo económico porque subirían de precio y esta subida de precio podría motivar que los científicos y los tecnólogos inventaran formas de reemplazar esos recursos o sea es el caso del problema energético entonces lo que se dice en este momento es como ya se ve que las reservas de petróleo no solamente estaban se están acabando sino también están ocasionando el cambio en el clima ya ese aumento del precio y esas demandas están ocasionando la el desarrollo de otras formas de energía la energía eólica la energía solar otras formas de energía que pueden reemplazar al petróleo y que por lo tanto dicen ellos no existen límites al crecimiento tal vez ustedes han visto alguna lo que se ha comentado últimamente en el gobierno la nueva ministra de minas el mismo presidente que dicen debemos utilizar el fracking para tener reservas hasta 30 años más y en 30 años más ya vamos a tener energía eólica ustedes van a ser testigos de si eso va a cumplirse o no y es que lo que se está hablando aparece también a veces en los textos la sostenibilidad en el fondo lo que habla es de la perennidad de que las cosas permanecen indefinidamente en el futuro son perennes y esto llegó a que en 1986 se lograra un acuerdo en Naciones Unidas sobre la necesidad de establecer objetivos de desarrollo sostenible de los cuales los ODS que probablemente ustedes han visto son 17 objetivos de desarrollo sostenible de los cuales no voy a hablar aquí porque ustedes ya los deben conocer en la organización que estableció esos 17 objetivos estaba una colombiana que vive todavía y que actúa todavía en el movimiento ambiental que es Margarita Marino de Botero y esta es la definición de desarrollo sostenible en la que estuve de acuerdo todas las Naciones Unidas ¿algunos de ustedes la habían leído antes? Ninguno Entonces hay que leerla para hacer que el desarrollo sea sostenible es necesario asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias El concepto de desarrollo sostenible implica límites no límites absolutos sino limitaciones que imponen los recursos del medio ambiente el estado de la tecnología y la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas Un economista de la época la trabajó así eso implica que nuestros sistemas económicos deben ser manejados en forma tal que vivamos de los dividendos de nuestros recursos manteniendo y mejorando la base natural y algunos ven la definición desde el punto de vista de justicia no desde el punto de vista de la economía y la biología sino de la justicia y dicen el criterio de sustentabilidad sugiere que por lo menos las generaciones futuras no deberían estar peor que las generaciones actuales de ahí salen dos conceptos el concepto de equidad entre las generaciones y el concepto de equidad en la generación o sea tampoco tampoco es lógico que todo el mundo hay diferencias tan grandes como las que existen en Colombia pero hay gente que ha discutido muchísimos esos conceptos aquí hay alguno de los críticos más fuertes eso en un grupo Brunes que dicen la noción de sustentabilidad es extraordinariamente vaga y mal definida la sustentabilidad requiere que todos los procesos operen solamente en un steady state recuerden ustedes lo que nos dije al principio sobre John Stuart Mill el estado estacionario este se pone y dice eso puede sugerir un retorno a una cultura de las cavernas y esa discusión hoy día es bastante actual y llevó ha llevado la discusión a una confrontamiento entre lo que se llama sostenibilidad fuerte y lo que se llama sostenibilidad débil por sostenibilidad fuerte se entiende que no se puede modificar nada en la naturaleza y por sostenibilidad débil es que se podría modificar siempre y cuando que en la modificación se introdujeran nuevas formas de capital que reemplazaran el capital natural perdido y esa discusión es muy actual en Colombia por ejemplo se puede se puede deforestar todo el Amazonas dentro del concepto de sostenibilidad fuerte no se puede dentro del concepto de sostenibilidad débil se podría siempre cuando ese capital perdido que significa la biodiversidad y los bosques y las selvas del Amazonas se reemplazaran por otro tipo de capital lo mismo se podría decir del petróleo el ecopetrol podría decir se podría seguir tratando hacer fracking y tener entonces unas reservas de 30 años más como dice la ministra de Minas y Energía pero siempre y cuando los recursos de esa industria petrolera llevar a constituir otro tipo de capital que reemplazara el capital perdido al quemar el petróleo y alguien dijo cuando surgió la polémica dijo que el desarrollo sostenible ha sido mal definido o es fuerte por lo tanto es moralmente repugnante por qué moralmente repugnante porque se puede decir si la gente está en la pobreza y está hambriada pues hay que tomar los árboles y dice él dice es débil en cuyo caso es lógicamente redundante porque significa que no hay que hacer nada más sino lo que se viene haciendo en nuestra constitución hay otra definición de desarrollo sostenible en el artículo 80 dice el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible su conservación restauración o sustitución entonces fíjense ustedes en los las maneras de manejar la cosa la conservación la restauración o la sustitución y eso y así así se han distribuido las acciones que se han llevado a cabo durante estos años son de conservación creando parques de restauración como se está haciendo a partir de la red de restauración o la sustitución que es algo mucho más complicado y en la ley 91 de 1993 se incluyen dos artículos sobre desarrollo sostenible la primera dice esto el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios generales y el desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro o sea aceptan todo lo que se ha aprobado en los Naciones Unidas y el siguiente es más criticable dice se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico en primer lugar el que conduzca al crecimiento económico segundo lugar la elevación de la calidad de vida tercer lugar al bienestar social sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta ni deteriorar el medio ambiente o el derecho a las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de las propias necesidades esta definición fue aprobada en el Congreso de la República en el año 93 ¿por qué? porque se logró un equilibrio entre los desarrollistas los economistas de ultranza y los conservacionistas que habían introducido la ley es un informe acerca de lo que estaba pasando en otros países mientras nosotros aceptábamos todos las indicaciones de nación u otros países de América Latina sobre todo en Cuba en Argentina en Chile que decidieron bueno es que nosotros lo que tenemos que hacer es algo que llamaron nuestra propia agenda nosotros no podemos simplemente seguir lo que han aprobado otros países tenemos que hacer nuestra propia agenda y en esta propia agenda que se puede leer en internet denunciaron la existencia de las deudas ecológicas las deudas ecológicas es lo equivalente a el valor del capital natural que ha sido exportado hacia otros países desde la conquista el valor de las selvas que perdimos el valor de la fauna que se agotó y se exportó el valor de los recursos que fueron exportados del oro el petróleo y dice eso nunca fue pagado bien nunca nunca recibimos los ingresos suficientes para reemplazar ese capital natural o sea los países ricos tienen con nosotros una deuda ecológica hace poco tiempo en el 92 hubo otro acuerdo en Naciones Unidas en hacer una agenda en donde se especificaron acciones concretas para llegar al desarrollo sostenible y fue en esa época cuando se empezó a hablar más específicamente de los otros tipos de capital y entonces se empezó a hablar bueno es que si hay un capital natural pero también hay un capital económico y se empezó a hablar del capital social era un concepto en ese momento muy nuevo que representaba el valor de la gente y el valor de la sociedad y entonces se llevó a que el concepto de salud sostenible se fundamentara en un equilibrio entre el capital natural el capital social y el capital económico al utilizar la palabra capital todas las cosas adquieren cierto significado económico y entonces eso ha tenido algunas críticas otros han dicho bueno pues que hay otros tipos de capital hay un capital cultural evidentemente hay un capital financiero pero hay también un capital intelectual y hay un capital que es simplemente humano y hay un capital técnico y lo que se trata es de esos tipos de capital estén todos en equilibrio y al mismo tiempo había gente que no estaba de acuerdo con todo como estaba desarrollando el concepto y dicen volvamos un poco atrás pensemos más bien en cosas que ya hemos analizado suficientemente desde la antropología desde la sociología y pensemos en qué es lo que queremos sostener y propusieron estas cuatro cosas respeto y cuidado de la vida integridad ecológica justicia social y económica democracia no violencia y paz la primera vez en todas las cosas que creo que se introduce paz se habló de los objetivos del milenio eliminación de la pobreza educación desarrollo equidad de género y aparece un concepto que es como un contentillo que le dan a los ambientalistas no ponen desarrollo sostenible sino sostenibilidad ambiental sostenible ambiental ese concepto ha tenido mucho éxito o sea ha venido reemplazando un poco el desarrollo sostenible y hace muy poco el programa de Naciones Unidas para el Ambiente el PENUMA lanzó otra iniciativa otro intento de lograr un acuerdo entre conservacionistas y desarrollistas entre los economistas y los ecólogos es el concepto de economía verde que ustedes probablemente han oído o han leído en los periódicos porque el gobierno del presidente Santos lanzó un programa de crecimiento verde el crecimiento verde lo que significa es privilegiar aquellos proyectos de crecimiento que aprovechen las características ecológicas del territorio sin destruirlas o sea en forma renovables pero en el mismo en el mismo más o menos en la misma época les pongo aquí unas frases de uno de los ambientalistas latinoamericanos más importantes de Enrique Leff que es es ingeniero que a la vez es filósofo y es cantante de ópera también es un tipo muy diverso tiene unos textos extraordinarios sobre filosofía ambiental y este texto es muy importante dice dice Enrique para construir la sustentabilidad es necesario fíjense él utiliza la palabra sustentabilidad no sostenibilidad cada vez más cuando se habla de lo humano se utiliza más sustentabilidad que sostenibilidad y sostenibilidad se utiliza para la perennidad del planeta para construir la sustentabilidad es necesario deconstruir las estructuras teóricas e institucionales las racionalidades e ideologías que propician los actuales procesos de producción los poderes monopólicos y el sistema totalitario del mercado global para abrir cauces hacia una sociedad basada en la productividad ecológica la diversidad cultural la democracia y la diferencia esto hay que repensarlo varias veces y es a ustedes a quienes les toca poner eso en efecto al mismo tiempo en el Ecuador y en Bolivia ha habido se lanzó una propuesta muy radical dicen estamos ya aburridos de utilizar la palabra desarrollo como fin único utilicemos unas palabras que digan más claramente qué es lo que queremos sostener qué es lo que deseamos que exista siempre y proponen que en lugar de desarrollo se utilizan dos palabras el buen vivir ellos dicen lo que nosotros y dicen nosotros desde nuestro pensamiento indígena de protección de la patria mamá lo que deseamos es vivir bien siempre olvidemos el desarrollo porque el desarrollo puede tener muchos significados el buen vivir ya nos dice claramente qué es lo que deseamos tener al mismo tiempo Pablo Caballero logra que el Ministerio de Relaciones Exteriores proponga a Naciones Unidas un proyecto para establecer los objetivos del milenio como dentro del desarrollo sostenible que fue lo que mencioné anteriormente los 17 objetivos y las 169 metas o sea mientras Ecuador y Bolivia van por un lado Colombia escoge ir por otro lado y afortunadamente en esos años estos al año 2015 hace tres años el Papa Francisco es argentino o sea es un pensador ambientalista latinoamericano lanza una encíclica que se llama Laudato sí que reproduce muchos textos de ambientalistas latinoamericanos y que se fundamenta mucho en San Francisco y se el ambiente se debe proteger siguiendo un concepto fundamental que es el cuidado de lo que es débil el cuidado de lo que es débil y una ecología integral que la define una cosa muy interesante es una ecología integral vivida con alegría y autenticidad entonces dice el Papa esa ecología integral requiere aperturas hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia del humano o sea es es la propuesta de una transdisciplina para poder avanzar y esta frase es muy fuerte dice simplemente se trata de redefinir el progreso lo que es de que es definir la propuesta de 1700 y critica fuertemente el concepto de crecimiento sostenible dice el discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso diversivo y esculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista dentro de las lógicas de las finanzas y la tecnocracia y la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de marketing y de imagen eso ustedes lo pueden reconocer continuamente en todos los medios cuando se habla de que una empresa si es sostenible de que otra empresa avanza hacia la sostenibilidad de un liderazgo sostenible todas estas según el Papa son acciones de marketing y de imagen y en los últimos años entonces hay nuevamente muchas críticas en varios niveles en muchos países invitando a reflexionar sobre la base de toda esta historia y dicen la base está en que los modelos económicos nos han llevado hacia por caminos que no tienen ningún resultado ni siquiera en los países pobres ni siquiera en los países ricos digo ni siquiera en los países ricos se ha logrado eliminar la pobreza y la iniquidad en los países ricos es donde están los consumidores más grandes de drogas para aguantarse la vida en esos países y ese narcotráfico es lo que está destruyendo a países como Colombia y entonces están proponiendo unos nuevos repensar la economía para que sea inteligente ecuánime y sostenible algunos están sugiriendo nuevamente bueno repensemos lo del estado estacionario algunos están proponiendo los otros los del buen vivir y otros están proponiendo un ingreso básico universal es decir la situación no puede seguir siendo tan grave que el ingreso a las personas dependa de si tienen empleo o no tienen empleo y de la clase de empleo que tienen el ingreso debe depender de que son humanos y hacen los cálculos que llevan al convencimiento de que económicamente es posible establecer un ingreso básico universal pero para eso es necesario eliminar las cuentas nacionales esas que les conté que fueron establecidas para la guerra pero en estos días esta creo que es la última en estos días el presidente Duque escribió este texto ha llegado el momento de consolidar un plan de desarrollo es un pacto por Colombia por la legalidad el emprendimiento la equidad la sostenibilidad ambiental y la ciencia la tecnología y la información es muy parecido a lo que se dijo hace 68 años eso es lo que les quería decir y muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias profesor Julio Carrizosa por su exposición por todas las ideas que nos deja yo me tomé el atrevimiento de hacer cuatro síntesis y organizar las preguntas entonces lo primero que quería como llamar la atención en el público y en los que estamos acá también coordinando la cátedra y el grupo ambiente y currículo es reconocer como la historia ¿cierto? y el movimiento tanto nacional como internacional parece que se tejieran pautas universales únicas como parece ser que fuese una visión muy lineal ¿no? a dónde estamos a dónde debemos llegar en el fondo las personas que somos de biología que a veces nos pasa cuando explicamos el tema de organismos una visión muy aristotélica ¿no? acá está lo primitivo y llegaríamos a un desarrollo que es un hombre erguido esto es preocupante ¿no? porque esto es lo que tiene que ver con el tema del pensamiento ambiental como esto se va arraigando ideológicamente en nuestro ser y en nuestro hacer palabras como desarrollo palabras como futuro palabras como prosperidad crecimiento progreso deben pasar a ser cuestionadas por nosotros y deben ser redefinidas o como nos proponía Arturo Escobar deben ser deconstruidas porque parece ser que no todos estamos comprendiendo lo mismo por estas palabras eso sería como una idea que me parece que nos permite también posibilitar pensar a partir de la charla una segunda idea que tiene relación también con esto es bueno y ahora a partir de eso ¿cómo podemos reconocernos desde la diferencia ¿cierto? desde la creatividad porque parece que acá los espacios de creatividad se empiezan a reducir ¿cómo creer que nosotros como comunidades o cuando se habla lo comunal podemos generar otro tipo de visiones de pensamientos ¿no? de acciones entre eso está la parte que nos estaba presentando al final el profesor de buen vivir de pensar en otras comunidades que también se han dado la posibilidad de pensar que pueden organizarse y relacionarse mejor con la misma naturaleza porque al final al cabo somos también naturaleza sería otra segunda idea la tercera idea que de pronto pues las personas que que están tomando por primera vez la cátedra van a decir bueno y esto con pensamiento ambiental ¿qué? pues miren la fuerte relación que hay con toda una epistemología del conocimiento ¿cierto? de cómo leemos el mundo cómo lo interpreto cómo lo voy comprendiendo para crear este tipo de modelos cómo es el modelo del desarrollo sostenible es un reflejo de ese tipo de pensamiento de un pensamiento dual donde por acá está una naturaleza que debe ser aprovechada expropiada utilizada que también venía con los Aristóteles ¿no? entre más yo la utilice más puedo descubrir sus secretos pero a la vez tenemos también el otro movimiento de ser humano como si él fuese el que debe dominar lo otro entonces esta charla a mí me parece supremamente importante porque nos lleva a pensar cómo ese pensamiento esas racionalidades que también eran cuestionadas en la presentación del profesor deben posibilitarnos pensar unas nuevas epistemologías alguien diría que ya se habla de las epistemologías del sur y por último para no extenderme porque la idea es también compartir sus preguntas y nosotros como futuros educadores o como futuros ciudadanos porque pues igual algunos puede que no no estén en el ámbito exclusivamente de la educación ¿qué demanda? ¿qué demanda el discurso ambiental? el trabajo ambiental en nuestras prácticas en nuestras acciones en nuestra vida personal pero también en nuestra vida familiar y profesional porque porque si nosotros empezamos como a la invitación que nos hace el profesor nosotros debemos de tener fundamentos nuestra acción debe estar también orientada por referenciales teóricos discursivos para poder también mirar qué es lo que yo estoy entendiendo y cómo lo puedo trabajar entonces ahí viene la pregunta este es un tema que nos compete a todos cuando nosotros abrimos la cátedra mucha gente dice no, esto es para los de biología de la universidad distrital la mayoría ingenieros forestales y de gestión ambiental pero bueno parece ser que no es un discurso solamente para estas áreas es un discurso donde nos invita geógrafos ingenieros ¿cierto? administradores funcionarios entonces ahí tiene que ver esa pregunta ¿qué demanda este discurso ambiental después de que vimos ese recorrido en parte puntual histórico ¿qué demanda de nosotros? cuando nosotros no solamente somos seres cognitivos sino somos también seres sensitivos seres que nos emocionamos lloramos ¿cierto? pero a la vez cuando estamos en un ecosistema tranquilo nos sentimos supremamente conectados entonces yo dejaría ahí la pregunta para que todos sigamos pensando a partir de la charla que nos compartió el profesor Julio Carrizosa ¿qué está demandando de nosotros ese discurso ambiental? ¿será que lo deben seguir construyendo un grupo un grupo de tecnócratas o sea personas que son especialistas en el tema o será que los ciudadanos los educadores los estudiantes están llamados a construir esos nuevos discursos esas nuevas epistemologías esa sería como algunas de las reflexiones hay muchas ideas que quedan para seguir trabajando y yo organizé las preguntas como en dos grupos para no hacerlas repetitivas que precisamente daban como un cierre con la última diapositiva que presentó el profesor entonces estas tres las agrupé de esta forma dice ¿cuál es su opinión en cuanto a la utilización del franking en Colombia? ¿qué perspectivas se hace con las políticas productivas del gobierno Duque entre paréntesis su perspectiva y su relación con el medio ambiente y la tercera dentro de ese como paquete de orientadas como hacia la perspectiva actual de acuerdo con el contexto ¿cuáles son las perspectivas en lo ambiental para Colombia? ese sería como un grupito de preguntas para el profesor ¿cuál es su opinión con respecto al franking? yo escribí una columna sobre eso que debe salir la semana entrante pero se las adelanto yo escribo en el espectador y a veces me lo publica y comparo lo que dijo Duque un día después de posesionarse con lo que dijo hace poco la ministra de energía y ambiente Duque el día que se posicionó un día después le hicieron una entrevista en Semana y Semana sacó una una publicación muy rápidamente dos o tres días después como el martes o el miércoles y Duque decía que el país no se debería lanzar al franking era la primera vez que lo hice porque antes había estado diciendo que el franking había que estudiarlo pero él dice el país no se debe lanzar al franking y añade yo creo no hay nada que se pueda que se deba hacer en estos próximos cuatro años para establecer el franking sin embargo él ya había nombrado de ministra a una alta funcionaria de Ecopetrol una una persona muy joven que creo que ha pasado la mayoría de su vida en Ecopetrol y ella a los pocos días no sé si había leído las declaraciones de Duque o no pero hizo una declaración en que decía hay que yo decía más o menos yo voy a convencer al presidente Duque de que se puede hacer un franking responsable responsable fue la palabra que usó y que eso es necesario porque el petróleo va a terminarse en cinco o seis años y solamente haciendo franking se puede asegurar que tengamos petróleo por unos treinta años más o sea eso refleja que hay una una discusión interna en el gobierno en este momento y a pesar de que de que hay países muy significativos muy importantes que han prohibido el franking nada menos que Alemania Inglaterra y Francia han prohibido por completo el franking y en Estados Unidos apenas autorizaron el franking al norte del país el estado de Nueva York prohibió el franking en el estado o sea sin duda sin duda hay peligros entonces ¿por qué arriesgarnos en Colombia? los peligros los peligros son tal vez hay varias columnas que los han dicho el franking consiste para quienes no lo han leído consiste en en extraer más petróleo actuando no sobre el petróleo líquido sino sobre el petróleo y el gas que está están embebidos en grupos de rocas y de arenas o sea arenas que están humedecidas por petróleo rocas que contienen pequeñas cantidades de petróleo y ¿cómo se obtiene? se obtiene aplicando agua a presión en grandes cantidades sobre esos conjuntos de rocas o arenas y esa agua tiene unos productos químicos que facilitan ese proceso eso se se ensayó en Estados Unidos y por eso el estado de Nueva York lo prohibió porque lo ensayaron en un sitio en donde ese en ese proceso se contaminó todas las fuentes de agua subterránea que eran las únicas fuentes de agua potable alrededor del proyecto en otras partes ha sucedido que posiblemente que tiene relación con movimientos de tierras movimientos terúricos no muy grandes pequeños temblores pequeños temblores que se producen cuando esa enorme cantidad de agua empieza a desintegrar las rocas eso no sabemos que puede ocasionar en Colombia porque nunca se ha empleado en un país que tenga un conjunto de ecosistemas tan complejos la diversidad geomorfológica es muy grande en Colombia la diversidad geológica también es muy grande y sobre todo la población está muy concentrada en zonas en donde se está investigando si hay petróleo embebido en las rocas entonces cualquier cosa que se haga ahí modifica también la estructura social modifica el capital social entonces yo sí creo que no es el momento de pensar en eso que no estamos en una situación tan crítica estamos el estado está tan débil las universidades no han podido desarrollar a los científicos y los técnicos necesarios para afrontar esta situación puede que en el futuro tuviéramos la capacidad de manejarla o que ya se hicieran unos métodos más capaces pero ¿por qué pensar en eso? la ministra lo que el argumento principal es que hay que seguir exportando petróleo o sea ella dice que los ingresos del petróleo son los únicos que aseguran alguna posibilidad de desarrollo de crecimiento económico es el mismo problema que les mencionaba sin embargo pues hay gente que dice que hay otras que lo que deberíamos hacer en este momento es aprovechar la situación para desarrollar otros modos de obtener ingresos y hay otras formas de obtener ingresos hay países que no tienen petróleo sin embargo viven incluso hay países muy 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 ricos que no tienen petróleo entonces hay que encontrar ahora en paz si logramos mantener la paz es muy posible que logramos encontrar otras formas de obtener ingresos entonces por qué no ensayar por qué no pensar más por qué no reflexionar más sobre el problema y hacerlo en los próximos años ya que tenemos por lo menos cuatro años más de petróleo o sea en mi opinión hay que hacer todo lo posible para que no se inicie proyectos de fracking en Colombia eso tiene que ver un poco con la segunda pregunta aunque el presidente Duque ya está hablando mucho de energías alternativas y está diciendo que hay que desarrollar la energía eólica y la energía solar pero yo pienso que la administración Duque todavía no ha hecho claridad sobre el problema más grave que hay en el país que es la posibilidad de que haya más guerra o sea al contrario la administración Duque ha dicho que probablemente se va a levantar de la mesa con el ELN ha dicho ha dicho también que acabará con las disidencias de las Farga más normada ha dicho también que va a que a ordenar a la fuerza que se abandonen los cultivos ilícitos que va a entrar a confrontar con las fuerzas armadas al narcotráfico o sea que estamos casi en vísperas de otras tres guerras entonces porque como evitar eso realmente es que dentro de una guerra pues ustedes han vivido continuamente en guerra yo alcancé a vivir unos nueve años de paz pero todo lo que nos ha sucedido es debido a la escogencia de la violencia como solución y en este momento Duque o algunos funcionarios de Duque están escogiendo la violencia como solución entonces hay que hacer todo lo posible para hacerle ver que eso no es lo que quiere todo el mundo es que en realidad Duque ganó las elecciones inicialmente con siete millones de votos siete millones y medio de votos era apenas el 27% del total de la gente que podía votar la gente que podía votar eran 36 millones entonces lo que después logró otros dos millones de votos que le dieron los liberales y los conservadores para ver si entraban al gobierno pero en realidad diez millones de votos todavía es una minoría frente a los 36 millones todavía hay 36 millones de los cuales son 16 que nunca votan que podían entonces manifestarse y decir no estamos de acuerdo en la continuación de la guerra y es que no podemos hablar de producción ni nada si seguimos en guerra lo otro era sobre lo ambiental en Colombia bueno mucho tiene que ver con lo anterior con las otras dos cosas pero yo sí creo que debemos reconocer que desde 1973 en realidad Colombia ha tenido una posición mucho más adelantada que otros países en lo ambiental y que a pesar de todo lo que hemos pasado de la guerra de la corrupción del narcotráfico hemos logrado cosas como el sistema de parques nacionales que no existe en ningún otro país de América Latina y que eso lo debemos proteger y sobre todo que si no entendemos el ambiente como se entiende en la legislación colombiana en forma integral en que el ambiente no es solamente lo ecológico sino es lo ecológico más lo económico más lo social entonces no podemos manejar un sistema ecológico tan complejo como el que tenemos pero eso no se ha adelantado yo he estado en estos días por lo menos en tres reuniones en las últimas cuatro o cinco semanas en donde ya veo ya veo una sociedad civil muy comprometida con lo ambiental estuve en la reunión de la red de restauración ecológica es una red liderada por la universidad nacional y la universidad javeriana que reunió en Florencia más de trescientas personas doscientas cincuenta ponencias o sea hay grupos de investigación y grupos educativos ya muy comprometidos y yo pienso yo pienso que eso se debe a aparte a la educación ambiental que se está dictando en todas las universidades a los prades a todo lo que se ha hecho al respecto porque la reacción que ha habido por ejemplo en torno a los posibles desarrollos mineros y extracción de petróleo en los pueblos más inesperados eso antes no pasaba eso que todo el pueblo se reúne y logra reunir una mayoría para evitar que haya extracción de petróleo o desarrollo mineral eso antes no sucedía o sea ya hay una reacción social muy muy fuerte en lo ambiental estuve también en una reunión de un encuentro internacional sobre educación ambiental promovido por la calda de Cundinamarca en una reunión en Dajabriana donde presenté esto en total en estas tres últimas semanas incluyendo la esta yo creo que le he hablado a más de mil personas interesadas en el tema sin que haya habido ningún procedimiento especial de convocatoria ni nada ha habido hay en realidad una inquietud grande y hay un compromiso cada vez más fuerte muchas gracias profesor yo yo veo que hay otras preguntas pero la verdad no las podemos abordar todas también el profesor ha hecho una conferencia extensa entonces pienso que desde el grupo podemos colocar estas preguntas también en la en la plataforma Moodle y dar algunas ideas y algunos referenciales que nos pueden ayudar les parece entonces vamos a dar un fuerte aplauso al profesor un agradecimiento siempre están las puertas abiertas para escucharlo y volverlo a invitar vamos a escuchar a nuestro pedagogo de proyecto Visicar Cundinamarca fundador del grupo de Gaiteros Camino Indio con una sensibilización con una reflexión que se llama sonidos que evocan nuestras raíces el nombre de él es Jesús Andrés Benavides bienvenido y gracias por estar con nosotros ¿cómo están? Mucho gusto estoy complacido de estar acá en este espacio les voy a pedir que se regalen también un espacio inicialmente van a ser unos minuticos que necesito que se desconecten todos necesito que se desconecten y se conecten con ustedes mismos y nada vamos a empezar un espacio ¡Gracias! 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 Vamos a intentar subir un poquito la energía. Yo sé que la hora es complicada pero acuérdense que es viernes. Intentemos saber como si estuviéramos en viernes. ¿Listo? ¿Cómo les pareció la cortica presentación? Vamos a expresarlo entonces en aplausos. ¿Cómo les pareció? no hermano les cuento les cuento unas cositas inicialmente les pedí que se desconectaran justamente porque pues vivimos en un espacio siempre en el que estamos pensando en otras personas en otros mundos y no estamos pensando en nosotros si bien es cierto les pedí que se desconectaran un poquito y se conectaran con ustedes es justamente pensando en espacios creativos que lo vamos a desarrollar de pronto ahorita más adelante pero quería que se conectaran con algo que es muy de acá es muy de acá de la tierrita la gaita gaita larga, india este instrumento solo existe acá en Colombia, viene de los montes de María y pues tiene una carga histórica importante tiene una carga ahí si tenemos que saber si sabemos donde quedan los montes de María y que ha pasado allá quien de los presentes sabe algo de montes de María nadie más mejor que nos cuentes no querido bueno costa atlántica realmente cuál es digamos el tema justamente desde desde la gaita como tal que hace un reconocimiento histórico puntual de lo que somos venimos de montaña venimos del indio venimos del negro pero también venimos de una mezcla española venimos de esa colonización que permitió que seamos cada uno de ustedes que seamos lo que somos en estos momentos y pues esa conexión la genera este instrumento no sé si ya la conocían se tiene una hembra se tiene un macho la hembra es la que lleva la melodía la chica es la que manda eso no es ninguna novedad a lo largo de la historia y el compadre es el que hace caso ¿cierto? se genera una melodía pero se genera también una armonía es el acompañamiento y es los sonidos que realmente representan esa digamos que esa sinergia dentro de dentro de la melodía pero una pregunta ok ¿quién sabe que está hecho esto? sería bueno también que nos explicara un poquito ¿no? porque es que esto también tiene una tradición y de esa tradición nosotros nos podemos nutrir y también tiene una relación con lo que cada uno de nosotros somos y hacemos y si usted no sabe de dónde proviene la cumbia y se supone que usted se va del país y todo el mundo dice que es que los colombianos son cumbia y le van a preguntar en algún lado y usted no tiene idea pues al menos que desde aquí usted tenga algo para decir igual hay algo importante y es lo que nos decía el profe durante bueno todo este espacio que tuvimos inicialmente y es la importancia de reconocer la historia si bien es cierto yo soy músico popular no soy músico académico para poder adentrarse uno a este a este mundito que es la música popular y la música de los Montes de María necesitamos también saber esas raíces de dónde vienen esto realmente es un cactus este palito se le llama cardón también se le conoce como carrizo pues realmente viene de las tribus indígenas de la sierra no sé si lo quieren revisar bueno lo voy a pasar para que lo tengan con cuidadito es así es un cactus cierto lo que se hace para la fabricación de ese instrumento es inicialmente quitarle la corteza la corteza verdosa que se tiene del cactus se le introduce una varilla se retira un cristal que tiene se pone a secar y cuando ya está sequito se puede generar esa fabricación de la gaita ¿qué tiene en la cabeza? la cabeza es una mezcla una aleación que se hace con cera de abeja y carbón mineral cierto la cera lo que le permite es esa maleabilidad para poder hacer el encabezado con el cardón y el carbón tiene dos funciones el primero genera la dureza de la cera al momento de secarse y dos evita que las abejas se me lleven otra vez la cera cierto porque como es cera de abeja virgen entonces por lo general siempre se tiende a que perdón cuando se calienta las abejitas llegan y empiezan a comerse la cabecita otra vez cierto el carbón lo que me permite es eso generarle esa dureza y además permite que las abejas no se la lleven y el pitillito ese que ustedes de pronto pueden ver y por donde se genera el sonido es una pluma de pato cierto ahora hay muchos maestros que se han venido acá a la ciudad y nos han enseñado como el tema de fabricación de instrumentos y han reemplazado esa plumilla de pato porque además es muy delicada la han reemplazado por un sintético algunos usan jeringa de la cabecita de la jeringa o pues en mi caso yo utilizo la jeringa completa de insulina para tener esa posibilidad de conservar un poquito más la plumilla no sé si tengan alguna otra pregunta frente a ese instrumento bueno pero entonces a mí lo que me causa curiosidad después de todo esto es que veníamos hablando de temas ambientales ¿no? y entonces ustedes dirán uy pero ¿y qué tiene que ver todo esto? y entonces después de todo lo que ya escuchamos a mí me gustaría dos personas porque estamos un poco tímidos parece que nos dijeran en este salón en este recinto ¿qué cosa ambiental usted puede identificar? no se maten no pasa nada va a tocar dedocráticamente tú cosas ambientales que vas en este recinto no sé tal vez está está hecho de cosas naturales y pues la elaboración al parecer es natural o sea lo está hablando desde el instrumento y por aquí yo lo diría principalmente por la explotación que hay sobre el carbón entonces pues principalmente eso se llevaría que sea de un tema ambiental yo quiero preguntar algo no sé si de pronto cada uno de ustedes al reconocerse como individuos sienten que en estos momentos se puede generar una dinámica ambiental ¿qué dinámica ambiental podrían llevar ustedes como la mente en estos momentos que esté pasando o si consideran que es una dinámica ambiental lo que puede pasar en estos momentos en cualquier situación no sé porque es que resulta que muchas veces cuando uno se refiere a cosas ambientales se refiere a cosas biofísicas ¿no? entonces al pajarito al agüita al arbolito y todo lo terminado en hito y resulta que cuando nosotros estamos en este lugar y usted reconoce que a su alrededor lo que hay son otros seres humanos y lo que hay es un aire que nos está permitiendo respirar a todos nosotros y lo que hay es la posibilidad de interacción entre todos ¿no será que eso también es ambiental? después de todo lo que acabamos de escuchar capaz ¿no? igual hay algo importante y es que pues empezamos con melodías empezamos con sonidos antes de empezar ese temita si lo escucharon todos empezamos con sonidos diferentes ese instrumento nos está permitiendo la primera conexión con lo que somos con nuestras raíces nos está conectando justamente con la historia específicamente esos sonidos salen de cuando el indio juntaba sus espacios aparte que se generaba ese espacio creativo que yo les pedía que de pronto se desconectaran ustedes y se regalaba esos espacios ¿para qué? para empezar a simular los sonidos que empezaba a tener nuestro entorno ¿cierto? el entorno del indio en ese momento lo trataba de transformar bajo su perspectiva bajo lo que él sentía y su forma de expresión fue desde esos instrumentos si se dieron cuenta ese instrumento la gaita nos está imitando ciertos sonidos o aquí la maraca es un instrumento de percusión importante uno nos marca el tiempo pero también nos está marcando unos sonidos que de pronto hemos escuchado cuando estamos caminando no sé cuando nos vemos de paseo a la finca ¿cierto? ¿qué hicieron ellos? empezaron a representar lo que sentían lo que vivían lo que entendían lo que escuchaban con sonidos empezaron a generarse melodías ese primer tema que escuchamos se llama el toche el toche es un pajarito que vive en los montes de María y lo particular es que esa melodía que suelta la gaita es tal cual como canta el pajarito en las mañanas ustedes se van a los montes de María y escuchan ese pajarito cantando tal cual igualitico igualitico ¿qué hicieron ellos? empezaron a trasladar esa historia y a transformarla en algo que les representara esa paz que les representara algo a ellos entonces creo que igual es importante reconocer esa historia pero además reconocernos como individuos y empezar a conocer y entender cómo podemos representar nosotros desde lo que sentimos y de cómo yo reconozco mi cuerpo como mi primer territorio como mi primer acercamiento a ese entorno que tenemos no sé ahí frente a lo que se está diciendo hay personas hay artistas que han involucrado también sus saberes al tema ambiental entonces hay uno que es el que todo el mundo conoce ya que es Ander Baser y él ha trabajado un tema de las pieles las pieles del ambiental ¿lo han escuchado? bueno pues les voy a contar un poco de lo poco que sé y es que él habla de cinco pieles el compadre es artista y es alemán y él dice que la primera piel es la piel la dermis la propia la que usted tiene o sea que cuando usted habla de lo ambiental en primera piel está hablando de usted como individuo la segunda piel sería entonces la ropa y la ropa como expresión política como expresión de esa expresión que usted quiere manifestar frente a los otros la siguiente sería esa relación con el otro con el cercano con el que tiene al lado todos los días la siguiente sería ya su relación en sociedad y la última ya su construcción de mundo entonces si usted está pasando por esas pieles a través de un tema desarrollista pues entonces usted va a tener un mundo que va a traducir lo que usted está pensando y entonces si a usted le están diciendo es que usted como ser humano lo que tiene que procurar es que usted esté bien y que si usted tiene un carro particular por ejemplo y lo parquea por aquí no le importa si alguien viene en bicicleta y se estrella contra ese carro o le toca abrirse suficiente y viene otro carro y lo estripa a usted no le importa porque es que usted necesita parquear su carro y su relación desde usted como individuo solamente está potenciando que usted esté bien pero no pasa nada esa es una visión y esa es una manera de relacionarse y entonces en esa digamos en esa paradoja y en ese pensamiento uno también debería poder trasladar a que lo ambiental también está repercutiendo en otras esferas a que lo que usted hace tiene relación con lo que le pasa a la persona que está viviendo en Montes de María hoy puede ser ¿no? puede ser que el papelito que usted votó pues es una pendeja es un papelito pero si todos pensamos en que todos los días la gente vota indiscriminadamente cosas como basura cuando hay cosas que son residuos sólidos que se pueden recuperar y hacer otras cosas con ellas y no tenemos la posibilidad de reflexionar frente a eso pues ¿cuál es el problema? si es que yo solamente lo único que yo hago malo es que estoy consumiendo tales y tales y tales productos porque es que a mí me gusta y me parece bien y qué cadena de producción hay detrás de esos productos es que a mí me parecen bonitos esos saquitos que son así y ya tengo 30 de esos pero es que a mí me gustan y además yo trabajo para eso entonces en el momento en que usted piensa así lo que está pensando es una afectación a larga escala y está pensando también en un especismo en el cual usted como especie tendría que tener un mejor lugar que otras especies y yo no sé si esa relación nosotros la estamos viendo o si la hacemos efectiva dentro de todo lo que pasa y en ese sentido sí deberíamos reflexionar por eso después de esto vamos a reflexionar un poco a través de la música para que podamos seguir conversando igual hay algo importante podríamos generar ese mismo ejercicio que nos estaban planteando desde el reconocer esta música como una construcción histórica pero además ustedes están entendiendo que hay una melodía que hay una armonía que hay un tiempo listo entonces no sé vamos a hacer un ejercicio antes de identificar el tiempo bien para qué para que podamos entender ahorita con el ejercicio que viene cómo podemos involucrarnos y entender desde la música lo que estamos hablando entonces hay un tiempo fuerte siempre que se marca ¿cierto? con la maraca ese es el tiempo fuerte y va a haber un contratiempo que es el que van a intentar marcar ustedes ¿cierto? ¿cuál vendría siendo el contratiempo? ¿cierto? ese que está marcando Yuli ¿bien? ¿bien? perfecto paran listo paran ahora para que no hagamos trampa porque ella ya sabe y me sabotea el ejercicio mentiras de eso se trata vamos a entender el contratiempo cuando la maraca sube y genera ese cascabeleo ese cascabeleo de arrastre ¿listo? ustedes van a intentar agarrar el contratiempo yo siempre voy a marcar el tiempo fuerte acá ¿cierto? y ustedes agarran el cascabeleo con las palmas o el contratiempo va a ser ese ¿listo? sigan 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 de eso se trata otra vez ¿cierto? tengan en cuenta que el contratiempo no se corre usted está en el mismo contratiempo está siempre en el mismo contratiempo sigan sigan no le pongan cuidado no le pongan cuidado por ahí va por ahí va vamos 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 bien bien chévere chévere vamos a hacer otro ejercicio usted me va a ayudar con la maraca ¿listo? ella va a llevar tiempo y contratiempo pero ustedes ya no me van a aplaudir ustedes van a hacer el ¿listo? ¿tun? ¿listo? ¿cómo es? con la voz a la una a las dos y a las tres otra vez otra vez ¿listo? el contratiempo lo llevan con el ¿listo? tiene que sonar duro ¿listo? arranque ¿no? ¿sí? Paran, se me acabó el llamador Su misión es hacerlo re fuerte Necesito escuchar el llamador Si no lo hace fuerte, yo me pierdo Y si yo me pierdo, la gaita no suena Por eso era que yo estaba así como tratando de A ver, a ver, porque es que necesitamos entender Que todo esto es una interrelación Entonces si usted la embarra me afecta a mí Si me afecta a mí, yo lo afecto a él Yo no quería, ustedes me obligaron Oído Ahora, ya tengo el contratiempo que va a ser Vamos a hacer tiempo contra tiempo Tiempo con las palmas Y el contratiempo con el tun ¿Listo? Entonces, tun, 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 tun Ayúdeme con la maraca A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! Regalense un aplauso, bien, bonito, bonito, de eso se trata, hay algo y es que nos faltan los tambores, el tambor llamador era el que ustedes estaban haciendo con el tune, ¿cierto? Es el corazoncito, es el que mantiene amarrados a todos los instrumentos, la maraca es importante pero la maraca no suena sin el llamador, la gaita es importante y es la chica y es la que manda, ¿cierto? pero sin el llamador no suena. El macho, el macho que está por ahí rondando, ¿dónde estará el macho? ¿Dónde estará mi macho? Ese macho es el que acompaña a la chica, ¿cierto? genera ese espacio de armonía pero quien lo amarra siempre va a ser el llamador ese, présteme la maraca un momentico siempre va a ser el que amarra, siempre va a ser el que amarra. Cuando se interpreta música de gaita se va a tener la pareja de gaiteros que es el hembrero que es el que toca a la gaita hembra y está el macho, que es el que toca a la gaita macho y al tiempo usa la maraca, controla la percusión, la maraca controla la percusión y esta acompaña la melodía. Entonces, un ejercicio básico es este. ¡Gracias! 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 Esa es la relación, ¿cierto? Hay una relación con la maraca, hay una relación con el macho, pero nuestros tambores son los que también permiten esa sinergia. lo que ustedes estaban representando permitía que esto sonara, porque no es lo mismo que suene la sola melodía con la gaita, quizás suena bonito, pero con los tamborcitos permite eso, que se genere esa sinergia, justamente que es lo que siempre se busca. Ahí hay algo también desde lo ambiental y es que si usted se fija, muchas veces los discursos ambientales no pasan por nosotros porque no los sentimos, porque lo que está pasando es que le dicen a uno lo ambiental es bla 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 bla, pero en lo concreto usted no sabe qué es lo ambiental y no sabe por qué y no sabe si lo tiene que sentir o no lo tiene que sentir y como no pasa por usted, esto del arte permite que como pasa por la gente, que como usted lo siente, que como lo vivencia, ya puede tener otra apreciación frente a ello y ya puede tener otra relación, entonces en muchos espacios lo que se le está dando la posibilidad a la parte de las artes dentro del discurso ambiental es permitir que dentro de todos esos espacios y todas las personas o las comunidades a donde uno llega, no llegue solamente con el discurso científico que viene atrás del tema ambiental, es muy importante, pero no todo el mundo le entra la información de la misma manera y no a todo el mundo se le arraiga de la misma manera, entonces es muy importante tratar de tener otros canales para que en algunas comunidades la gente no se canse y no se aburra o entienda de otra forma o esta manera de abordarlo permita que a la gente se le genere un tipo de curiosidad o algo y pueda decir después venga, esas personas que estaban allá estaban diciendo que en lo ambiental yo debo tener relación con el otro y entonces voy y busco algo o busco un libro o un texto o un autor o lo que sea y ya se despierta esa conciencia y se arraiga en la persona y sobre todo la moviliza que tenga algunas acciones en el entorno o en el territorio en donde está, es otra alternativa, no sabemos si mejor o peor, no sabemos si hay que calificarlas o adjetivarlas, pero sí lo importante es tener presente que hay otras formas y hay formas en las cuales no solamente el discurso ambiental pase por lo biológico, sino que también pase y trascienda otras disciplinas, otros campos de conocimiento, otros territorios e incluso personas que tienen saberes populares que potencian inclusive este discurso, como para que lo tengamos también presente. Igual hay un tema importante y es que al generar de pronto este tipo de discusiones o este tipo de discursos, la gente de pronto no se regala el espacio para ver esa información y analizarla, ¿cierto? También hay algo y es que la gente está muy dependiente de su tiempo y no tiene, no, ni siquiera dependiente del tiempo, no tienen tiempo para regalarse y la persona es feliz solo cuando se regala tiempo, solo cuando tiene la posibilidad de invertir ese tiempo en lo que realmente le genera felicidad, desde el placer, no desde el placer carnal, sino desde el placer que te genera eso que, esa acción particular que te permite conectarte con algo, ¿cierto? Es más, fíjese a su alrededor en este momento cuántos espacios vacíos tiene, fíjese para atrás y hace un ratito no estábamos tan así, fíjese también por ejemplo que cuando empezamos a hablar nosotros les dijimos desconectese y desconectese porque lamentablemente para todos la generación actual está muy, ¿no? Entonces ya las próximas generaciones por adaptación saldremos con un pulgar gigante y el resto de dedos desaparecidos porque ¿pa' qué sí no sirve? Porque no agarran ningún celular, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar también a pensar y a reflexionar sobre el actuar diario, sobre el cotidiano de cada uno de ustedes, sobre el por qué yo sí sé cómo es la melodía del reggaetón y cuál es el artista no sé cuantito y no tengo ni idea de cuál es el maestro gaitero más berraco de Colombia. ¿Por qué no? Porque yo no sé qué es Montes de María cuando ha sido una región tan golpeada y se supone que nosotros estamos para el post-conflicto, ¿no es? Imagínense. Y no sabemos ni siquiera dónde hubo conflicto y ya vamos para el post. Entonces, lo que hay que hacer también es hacer una reflexión de cómo nos estamos tomando la tierrita, de cómo estamos pensando lo ambiental, de cuál es nuestra relación con el otro. Y si no sabemos lo que pasa con el otro colombiano, pues difícilmente lo protegeremos, difícilmente defenderemos que viva en paz. Y posiblemente estaremos votando por alguien que nos diga cualquier discurso que permita que usted esté bien en su individualidad. Y eso también hace parte de lo ambiental. Eso también. Yo me involucré con la gaita gracias a esa mujer. Hace muchos años de chiquitín, pero conocí realmente la gaita hace aproximadamente cuatro años, justamente buscando ese espacio, ese espacio que necesitaba para conectarme. Igual, para entender esa dinámica, también ustedes tienen que buscar sus pasiones, ¿cierto? y sus formas de felicidad, de lo que les guste. Yo quiero de pronto también como regalarles temitas, temitas que se han venido construyendo últimamente. Hay un montón de repertorio tradicional. Yo soy músico popular, realmente no, como les decía, no soy músico académico, pero pues me involucré gracias a esos temas populares. Pero hay un montón de artistas que han salido justamente de esas regiones marginadas y llenas de violencia y que desde la música se han regalado un montón de experiencias. Hay muchos maestros ahorita que se vinieron a Bogotá buscando esa posibilidad de vida porque les tocó desplazarse por conflictos que más de uno acá conoce. Esto se llama, bueno, no voy a cantar, no soy cantante, pero es un tema, lo voy a tocar instrumental, es un tema que se llama El hermano del trueno y es de Marlon Perosa para que lo escuche. Es un porro, es un porro sentado. Si alcanza a acompañar con las palmitas, estaría chica. El hermano del trueno El hermano del trueno El hermano del trueno El hermano del trueno Pero antes, para que nos aclare lo de los espacios creativos, pues yo creo que hay que darles una definición y como para que todos quedemos sabiendo que es un espacio creativo y para que nos puede servir en el ejercicio de ciudadanos, en el ejercicio de docentes o en el ejercicio de cada uno como quiera llevarlo en su vida cotidiana. Pues inicialmente, pues de pronto aclarar algo, yo trabajo con comunidad, en estos momentos estoy vinculado con un proyecto que se llama Piscar y hay algo que es importante para la comunidad entregarle de pronto ese mensaje y es eso que yo manifiesto con el tema de los espacios creativos y es ese espacio justamente que se regala cada uno de ustedes para pensar o para idealizar cosas o simplemente para el goce y disfrute propio, porque es que las personas no se están regalando tiempo y viven ocho horas moliendo todo el tiempo y trabaje y trabaje y trabaje y llegan y por lo menos los que estamos acá en la ciudad son ocho horas de trabajo más cuatro horas mínimo de transporte diario, dos en la mañana, dos en la tarde noche, imagínense. ¿Cuánto suma eso? Medio día que perdemos total. Claro, uno llega a la casa a descansar y mamado porque no tiene una de esas posibilidades pequeñitas de regalarse un espacio. ¿Qué tan importante es que dentro de esa cotidianidad y ese diario vivir, la persona genere, así sea, un pequeño espacio en el que use ese tiempo para una actividad específica que le guste, una actividad puntual, que si me gusta leer, leer, así sea, lo que yo le estaba diciendo a mi papá. A mi papá, yo soy ciclista, mi hermana es ciclista también, mi viejo nos dio ese regalito de vida que fue la bicicleta, mi viejo ya tiene 61 años, le regalamos unos rodillos, le armamos, él tiene una bicicleta antigua y entre todos se la adecuamos nuevamente, le pusimos buenos repuestos y demás y bueno, se le regalaron unos rodillos, el hombre vive trabajando, vive trabajando todo el día, está desde las 7 dándole y llega a las 8, vuelto nada, entonces ¿a qué horas tiene su espacio? Pues nosotros le pasamos unos rodillos y le adecuamos la bicicleta para que por lo menos el fin de semana llegue más fresquito de piernas, el hombre lo que está haciendo ahorita último es, así sea dos días a la semana se regala media horita, media hora montado en sus rodillos con su bicicleta nueva dándole a la cosa, ¿cierto? Importante que cada uno desde sus pasiones, desde sus gustos se regale un espacio, así sea media hora, por lo menos 10 minutos e inicialmente por lo menos, que se regalen algo de tiempo, ¿para qué? Para que construyan. En esos espacios creativos lo que nos permiten es aterrizar ideas, aterrizar momentos que pasó durante el cotidiano, que es que yo vi un man allá con una vaina, con unas gaitas y a mí me gustaría, a mí no me gusta la música pero a mí me gusta la lectura, o a mí me gusta el deporte, o a mí me gusta la, ¿cierto? No, vayan a salir con que a mí me gusta dormir, de por Dios. Sí, pucha. Sí, dormir, dormir, pues dormir es rico igual, pero… Pero sí, aprovechen ese espacio, ese tiempito. Y qué se está generando en la comunidad y en los territorios ahorita en estos momentos, Bicicar es una estrategia que surgió hace aproximadamente año y medio, pero viene con un trabajo fuerte hace más de cinco años con el equipo que planteó, pues justamente esa posibilidad desde la bicicleta, que es al colegio en bici, pues se generó una estrategia bajo la administración anterior de Bogotá y la bicicleta tuvo un espacio importante, bueno y no solo la bicicleta, muchos más espacios tuvo desde la administración anterior, entre ellos al colegio en bici y el equipo creativo de esa iniciativa, en estos momentos está trabajando con Bicicar, que es una estrategia que lo que busca no es solo adaptación y mitigación al cambio climático desde la bicicleta, sino generar ese freno puntual del cambio climático, por lo menos de frenar ese impacto que estamos generando, porque lo que yo le digo a mis pelados y a la comunidad en general es que nosotros no tenemos que cuidar el territorio, el planeta se cuida solito y si ella se cansa, se sacude, chao, ella se recupera en mil años perfectamente, nosotros no estaríamos, entonces es eso, desde ahí, desde ahí buscar esos espacios que me permitan no cuidar mi entorno, mi ambiente, no. Ni lo inmediato, ni estar pensando solamente en lo inmediato, sino tratar de pensar también la acción que usted hace a futuro, qué es lo que está proporcionándole al ambiente, al entorno, a lo que quiera llamar. Y eso, ese es como el mensajito que se está generando en territorio, ese es el mensajito que de pronto ustedes van a empezar a transmitir de aquí en adelante, regalarse en espacio, entenderse como individuos y como territorio principal, ¿cierto? Ustedes son territorio, después de que ya nos entendamos como territorio ya podemos empezar a revisar nuestro entorno, ¿cierto? Ya entendimos que esta nena tiene cositas particulares, ¿cierto? Pero además, en esa relación con ese elemento, ¿cómo entiendo ahora sí mi entorno? Y cómo desde ese entorno ya entendido, puedo empezar ahí sí a intervenir. ¿Desde dónde? Desde esa historia. Bueno, ya la última para irnos. Esto es una puya, ¿cierto? Ustedes la conocen. Hay varios ritmos, los primeros que tocamos son gaitas corridas, el segundo que se tocó fue un porro. Y esto es una puya, ¿no? Se llama la maestranza, ustedes la conocen, por ahí la balbucean, si no, ahí me ayudan con las palmitas. ¡Gracias! 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 Para la vieja, los viejos, para la muchacha, yo! Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Epa, muchas gracias Ojalá les haya quedado el mensajito Y bueno, regálense espacio, regálense tiempo Y muchas gracias a la universidad por regalarnos este momento Andrés, muchas gracias, siempre eres bienvenido Esperamos volverte a invitar Y de verdad también estas personas que ustedes ven acá Tanto la profesora Juliet, que ya la presenté Que hace parte de esta cátedra ambiental Como las dos profesoras que la estamos orientando Más el equipo ambiente y currículo Mostrar que estas dos personas que están acá son activistas No activismo del desinformado, del por hacer, por hacer No, es un activismo informado, consciente Que estamos necesitando No voy a preguntar, porque hoy no alzaron mucho la mano Cuántos hacemos parte de un colectivo Cuántos estamos trabajando con redes Cuántos estamos vinculados con algunos otros Para escucharnos y entendernos Entonces, más allá del agradecimiento De las felicitaciones, es un reconocimiento a los dos Porque esas vinculaciones que ustedes hacen Con tanto Bicitopía como Biscicar con Dinamarca Son re relevantes Entonces, muchas gracias por haber estado acá Y la profe sí es que le toca, ¿no? No mentiras Muchas gracias No mentiras, Juliet Igual bonito Si tienen la posibilidad de conocer el proyecto Búsquenlo, googleenlo Biscicar se llama Para que conozcan esa apuesta educativa Porque se está estableciendo como una apuesta educativa Desde lo institucional Es la primera vez que pasa en Colombia Que le dan la posibilidad a un grupo De personas que se mueven en bicicleta Hace un montón de tiempo De generar transformaciones puntuales Desde el territorio Y desmarcándose directamente Desde las políticas actuales del gobierno Estamos generando un mensaje de cero consumo De evitar en la medida de lo posible Y desligarnos del carbón, del petróleo y demás Y desde lo institucional Y se está generando algo interesante Desde la bicicleta Moviéndonos limpiamente Cuidando a lo público Conózcanlo Conózcanlo Y bueno, compartan lo demás Gracias Muchas gracias Bueno, quedaron los vencedores No somos muchos Pero fuimos los que soportamos la sesión de cátedra Les voy a dar algunas indicaciones Que me parecen claves Para que ustedes se vayan informados Como les dije Hay varias modalidades de personas participando en la cátedra Están los estudiantes UPN Que la registraron Hay dos grupos Entonces ellos pues tienen que asistir a sus sesiones de cátedra Deben hacer las tareas Deben entrar a Moodle Deben de revisar la guía metodológica que hay Entonces si quieres pasar Yo les voy a mostrar Más adelante No hablaré ahorita Más adelante Ustedes van a entrar Por la plataforma de la universidad Y van a buscar el CIDET Que es el centro de investigaciones tecnológicas Que tiene la universidad Si no lo encuentran Entonces igual se va a enviar el link Más abajo Para que encuentren en Moodle Van a encontrar las guías De cada sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Ahí hay una introducción Una justificación Van a encontrar Más adelante Todavía más Es que no vamos a demorar No sé Aquí eso Ahí la siguiente Ajá Acá son las fechas Ya ustedes saben Que están cordialmente invitados Nuestra próxima sesión El 21 de septiembre Estaremos enviando el lugar Etcétera El invitado Los invitados Porque a veces hacemos paneles O obras de performance Acá ustedes van a encontrar Este sí es un favor grande Es que nos han llegado Muchos correos Al correo de la cátedra Entonces estamos intentando Digitar sus nombres Cédulas Códigos Pero eso Eso tiene un poquito de proceso Y nos quita Mucho tiempo Entonces la idea Es que este link Se les va a enviar Que es un cuestionario Digital Google Ahí ustedes Lo diligencia Ya estuvieron hoy Entonces ya tienen Su primera asistencia Lo diligencia Y así nos permite Saber cuántas universidades Hay Cuáles programas Año de egresados Etcétera Entonces por favor Eso es para efectos De poder mejorar El tema de sistematización De los inscritos Y Siguiente por favor Acá es donde van a encontrar En Moodle Los guías Que estamos haciendo Por cada sesión Y van a encontrar Su tarea ¿Puedes seguir? La tarea Ya la tienen ahí Ya se les va Hay un texto Enrique Leff Ahí están unas actividades ¿Y cuándo debe ser Enviarnos la tarea? Eso funciona todo Por la plataforma El 7 de septiembre Estamos hablando Que el otro viernes Es 30 O 31 Si no es tema Y 7 Es en 15 días O sea en 15 días Van a poder hacer su actividad Por favor Intenten enviarlas En esa fecha Pues porque la idea Es recibir a tiempo Entonces ya está En la plataforma La tarea Las guías Y les estaba contando Las modalidades Esos estudiantes Que están escritos Tanto de SUE Como de la UPN Deben cumplir su asistencia Deben cumplir las tareas Y las actividades Pero hay otros Que no son Esas modalidades Son estudiantes Que vinieron a participar Son personas De otros lugares Entonces en este caso Es más la asistencia Lógicamente Si les interesa Pueden entrar A mirar las guías Porque son interesantes Hay referencial teórico Están las sesiones pasadas Las anteriores Cátedras Y hay material De videos Audiovisual Entonces pues Quien quiere informarse También puede bajar Esa información Pero ellos ya no deben Enviarnos tareas Porque a estas personas Les saldrá el certificado Como en este caso Participantes No con crédito Las personas que están Escritas Van a tener un crédito Que después ya Pues se tiene que homologar Con sus respectivas universidades O si es esta universidad Tenemos también Por favor La hora Hoy comenzamos tarde Porque era la primera sesión Arrancamos a las dos y media Pero las otras sesiones Para que nos alcance el tiempo Pues porque también La sesión es larga Vamos a empezar a las dos Con el grupo que esté Porque si no Digamos a veces Hay invitados Tienen una agenda A veces también Hacemos las ferias Y las ferias Nos ocupan más tiempo Entonces por favor Puntualidad Para que podamos Aprovechar la cátedra Al máximo A las dos PM Frente a Un tema particular De los estudiantes SUE No olviden Que hacernos llegar Fotocopia de la cédula Los formatos Que están en la página Se deben diligenciar Y su respectiva EPS O si es SISBEN Pero algo que estén Afiliados a un sistema De salud El cobro En este caso No se había hecho Pero cada vez La normatividad Es más exigente No es solo De la universidad Sino la presión También Por ser universidades Públicas De que ustedes Tengan una ARL O sea Eso sí Ya aquí se hace Con salidas de campo Con prácticas Pedagógicas Y es que ojalá Pues igual Esperamos que no va a pasar nada Algún estudiante De otra universidad Pasa algún percance acá Tenemos donde enviarlo De una ARL Entonces Por eso es que se hace el pago Esos 19 mil pesos Es por ARL Y por carnet Van a tener carnet Porque la idea Es que ustedes Están entrando Pues como estudiantes A nuestra universidad Puedan presentarlo En portería Y decir Yo soy de catedra ambiental Y voy a A ese espacio Entonces por eso Es ese cobro Nada más se hace Con los estudiantes SUE Nada más La tarea Ya les comenté El 7 de septiembre Y Revisar la plataforma Moodle ¿Qué compromisos quedan? Enviarles El libro Que es maravilloso Aunque ustedes lo ubican En la red De Colombia Compleja Y También pues Vamos a ver Si nos ponemos En la tarea De hacer un repositorio Porque hay unos Pensadores Latinoamericanos Muy interesantes Para el tema ambiental Está Enrique Leff Que es mexicano Ya lo nombraron Pero también tenemos La historia Que nos dejó Augusto Ángel Maya Tenemos todo El pensamiento Que viene del Instituto Ideas De la Universidad Nacional Tenemos también Pensadores Como Gudinas Que habla un poco Más del tema De sustentabilidad Y ahora también Del buen vivir Entonces Estudiante Es aquel que Se siente motivado Para estudiar Entonces uno Cumple con Aportar Dar Pero ustedes son Los que crecen Y terminan Superando A sus maestros Entonces Esas las informaciones Cualquier cosa Estamos en la oficina 313 Departamento De Biología Y la oficina De Julia Es la 415 Departamento De Química Porque a veces Hay situaciones Que hay que Atenderlas Entonces por favor Nos buscan O también Está el correo De la cátedra Ambiental Pues muchas gracias Esta fue nuestra Primera sesión Vienen más Y bienvenidos siempre A nuestro espacio De pensarnos En torno a lo ambiental ¿Listo? Un aplauso para ustedes Y muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.